Esta triada de la que vamos a hablar se da sobre todo en la mujer que hace ejercicio, no es única de la mujer que hace ejercicio y tan siquiera no es única de la mujer. Va a haber casos muy, muy, muy extraordinarios donde mujeres que no hacen ejercicio también pueden llegar a presentar estos síntomas y son bastante iguales. Veremos por qué y también habrá casos todavía menos frecuentes en donde también va a existir un este también va a existir un un fallo en hombres, vale? En hombres igualito a lo que vamos a ver en mujeres en este caso, en hombres honestamente no es tan relevante porque repito son poquísimos y aparte es muy sencillo recuperar un hombre. ¿Por qué ponen sus nombres, Evangelina? Porque el licenciado César sí les pide que pongan el nombre, vale? Para que se pueda pasar la asistencia después. Si alguien no escucha, si puede poner por ahí como Alberto, que si se escucha, traten de salir y volver a entrar si es que tienen algún problemita con ahora. Entonces, chicas, chicos, la triada de la atleta femenina lo vamos a definir como los síntomas y daños más comunes, los lamentablemente más comunes que van a padecer las mujeres que hagan ejercicio de manera regular. Esta triada recibe ese nombre porque son tres cosas las que van a estar interconectadas y que me van a generar los problemas. La primera es un desorden en los hábitos alimentarios y ojo, esto no únicamente nos referimos a problemas como tal de anorexia nerviosa, de bulimia, de trastornos vigoréxicos que realmente pueden o no estar presentes. Cuando hablamos de desórdenes en los hábitos alimentarios es sobre todo en una mala pauta de la nutrición. La chica puede tener la relación más sana con la comida. La chica puede ser una chica súper alegre, que le guste comer, que no tenga realmente conflicto con ningún tipo de alimento, pero puede tener un desorden alimenticio generado inclusive por una dieta que le mandaron. Oye, me mandaron una dieta y a lo mejor es una dieta súper restrictiva, súper restrictiva que le va a generar esto de desórdenes alimenticios. Un desorden alimenticio que no se está generando ella, que a lo mejor está pautado, pero que al final del día pues sí está mal y me va a estar generando ciertos problemas de salud. Siempre aquí les hago hincapié en algo. Muchas veces damos clase también en otro tipo de institutos, universidades, y por ejemplo, es muy común que de repente la gente que no está tan metida en el deporte comente que para tener una dieta, por ejemplo, pues lo más correcto es ir al nutriólogo. Y tienen razón, ¿vale? Tienen razón. El experto en nutrición pues es el nutriólogo o debería de ser el nutriólogo. A lo que voy es, no nos confiemos, porque como les he comentado en clases anteriores, yo no les voy a ocultar nada, evidentemente, tampoco les puedo ocultar lo que existe. Hay malos médicos, ¿vale? Hay médicos con poca ética, hay nutriólogos igual, hay entrenadores igual, no porque sean eso, simplemente porque pues hay personas buenas, buenas, digamos en ese sentido, con buena ética y personas pues no tan buenas o con una mala ética. Se los comento porque me han llegado y hemos conocido bastantes casos de chicas que aún bajo supervisión de un nutriólogo pueden, o nutrióloga para tal caso, pueden estar teniendo una dieta bastante, bastante restrictiva y que los problemas hayan sido generados inclusive con alguien que en principio tiene los conocimientos de una carrera en nutrición de manera específica. Repito, eso no significa que los nutriólogos no tienen que estudiar, no, claro que sí, y claro que hay nutriólogos excelentes, pero a lo que voy es que ni con el mayor número de títulos, no nada más por tener los títulos, nos garantiza que sabemos lo que hacemos. Se tiene que tener el título, digamos, en ese sentido, se tiene que tener los estudios como tal que se hayan imprimido para obtener ese título y se tiene que tener además, en este caso, pues la ética, no les digo que la vocación, la ética al menos, de poder hacer bien las cosas. Los desórdenes alimenticios, vamos a ver ahorita a qué me refiero más a fondo, pero pueden estar causados claramente por una persona que se está autoponiendo una dieta y que a lo mejor no tiene mucha idea, por un preparador, por un médico, por un nutriólogo y prácticamente por cualquier persona. No, el título no me va a eximir a cometer errores, para bien o para mal. De segunda forma, va a haber alteraciones en los periodos menstruales. Estas alteraciones pueden ser que partiendo desde una chica que ya tenía su periodo normal, digamos, un periodo cada 28 días o como veíamos, de 22 a 35 días de manera regular, sin molestias inclusive, si una mujer que tiene ese tipo de síntomas normales, de un periodo hormonal normal, de repente, al cabo de un tiempo en dieta y ejercicio, comienza a desarrollar, ¿sabes qué? Yo antes no tenía síndrome premenstrual y desde que comencé a hacer dieta o desde que comencé a entrenar, comencé a generar esos problemas. Ya me comienza a doler, ya comienzo a tener molestias antes de la menstruación, del sangrado. O, ¿sabes qué? Yo antes era regular y ahora comienzo a ser irregular. Antes era casi como reloj cada 28 días y a partir de que llevo X meses en preparación, etcétera, pues ya es cada 40 días, un mes sí y un mes no, ya es cada 50, va a haber alteraciones. Entonces, mayor sangrado, menor sangrado, más molestias, menos molestias, alteraciones al final de cuentas o directamente una ausencia de los periodos menstruales. Que decíamos, cuando una menstruación o un sangrado uterino en este caso está ausente por más de tres ciclos, por más de tres periodos, que suele ser de tres a seis meses como máximo, bueno, pues ya se considera menorrea, ausencia de la menstruación y ya se considera que lo más seguro es que haya un fallo. No al 100%, pero lo más seguro es que haya un fallo por ahí. El tercer punto de esta triada, fíjate, es la pérdida de resistencia ósea, la pérdida de los minerales que forman a mi hueso, lo cual me va a implicar que la chica va a tener mayor fragilidad a nivel de hueso, mayor fragilidad a nivel de articulaciones y va a incrementarse también el riesgo de lesiones. Y si recordamos lo que veíamos la clase anterior al final del sistema óseo, pues de hecho también tener un mal sistema óseo va a perjudicar su rendimiento cardiovascular, su rendimiento muscular, a la hora tanto de aplicar fuerza como de aguantar esa fuerza aplicada a lo largo del tiempo, lo que llamamos resistencia, pues porque los huesos son unos órganos importantes para la producción de las células sanguíneas que se encargan de transportar nuestro oxígeno. Fíjense en esto, síntomas que podemos llegar a detectar de manera clínica, de manera por encimita, a nivel de la triada de la atleta femenina. Primero, y esto sí es importante que lo conozcamos, porque yo sé que al final del día, aunque aquí no vamos a salir diagnosticando nada más de esta clase ya la enfermedad, sí es importante que conozcamos los síntomas, porque yo te garantizo que si conocemos estos síntomas, puedo evitarle daños a la gran mayoría de mujeres que estén bajo protocolos de entrenamiento y nutrición agresivos. Porque el problema de esta enfermedad no es que sea difícil de diagnosticar, es muy fácil de diagnosticar y en este caso hasta ustedes van a poder ver ahorita cómo se diagnostica de manera sencilla. El problema es que se suele diagnosticar ya muy tarde, se suele no prestarle atención o la atención merecida cuando estos síntomas aparecen. Se tiene que hacer de manera precoz, lo antes posible, para evitar primero que la enfermedad o que la alteración se haga más grande y que me vaya a afectar a la chica durante sus años que vengan todavía, digamos años a futuro. La sospecha diagnóstica debe de ser crucial. Tenemos que prender las alarmas, digamos, cuando yo vea primero una pérdida de peso bajo o rápida, sin ningún tipo de explicación, o que sea progresiva, pero igual, sin ningún tipo de explicación aparente. Puede ser que la pérdida de peso esté siendo progresiva, como debe de ser, pero oye, a lo mejor teníamos a la chica ganando peso. Yo le estaba mandando a la chica un entrenamiento y una nutrición para ganar peso y no sé por qué de repente con la misma dieta y nutrición ya no ganó peso, sino que comenzó a perder peso, aunque sea de manera progresiva. Estarán de acuerdo en que esto no es normal. Si anteriormente estaba ganando peso con el protocolo y ahora está perdiendo el peso, pues algo no debe de estar funcionando también en este caso. Tiene que prender mi alarma. O si a pesar de que, digamos, una dieta y entrenamiento para perder peso, la chica iba perdiendo peso de manera, digamos, leve, de manera uniforme, poco a poco, poco a poco, de repente, sin realmente que exista un cambio en la nutrición o el entrenamiento, la chica comienza a perder peso de manera más brusca, también va a ser un signo de alarma. Tiene que haber además una ausencia o irregularidad de la menstruación. No nos basta, obviamente, con que nada más exista esto. Debe de haber por lo menos tres a cinco criterios de estos para poder estar bastante, bastante seguros de qué es lo que tiene la chica. Si la chica de repente igual venía con un buen periodo menstrual o en ciclo hormonal y de repente ya tiene los problemitas que comentábamos hace un minuto o ya directamente desapareció la menstruación, pues también es otro criterio aprobado, digamos, para mal. Una fatiga normal, igual, que con el mismo entrenamiento, la misma nutrición y aparentemente el mismo descanso. Oye, ¿has estado durmiendo menos? No, siempre me duermo seis, ocho horas al día. Oye, ¿has estado comiendo menos? No, estoy cumpliendo con la dieta. Oye, ¿has entrenado más? No, al contrario, inclusive, he estado entrenando un poco menos de lo cansada que estoy. Bueno, cuando la fatiga aparece de manera normal, también va a ser un signo de alarma. Cuando hay un daño articular frecuente, la chica que a veces me comenta que en todos los entrenamientos le duelen los pies, les duele la rodilla, el codo, el hombro, inclusive a nivel de pectoral, a nivel muscular, cuando ese dolor ya es muy, muy frecuente en las articulaciones, es prácticamente de todos los entrenamientos o de todos los días, también es otro signo de alarma. Cuando hay una dieta restrictiva, en este caso, cuando hay una dieta demasiado restrictiva, ustedes en su módulo de nutrición verán o habrán visto que una dieta restrictiva va a llegar a ser prácticamente cualquier dieta por debajo de mil, doscientas mil calorías, porque ya es muy poco, sobre todo cuando se hace por mucho tiempo. Se puede llegar a hacer en ciertos protocolos una o dos semanas, pero lo ideal es que no se haga por mucho tiempo. Si me llega una chica, y lamentablemente es común que esto pase, que me llegue una chica con una dieta de seiscientas calorías diarias, es muy poquito, es muy poquito, y es una chica que hace aparte dos, tres horas de ejercicio y que le pone todas las ganas del mundo a su progreso, y ya no está generando realmente el progreso, y a veces da miedo el querer aumentar calorías. Esta dieta restrictiva, esos niveles tan extremos, tan en desbalance con la actividad física que realiza, son otro signo de alarma. Uso de medicamentos como los laxantes, que son para, digamos, acelerar e incrementar las evacuaciones fecales, los diuréticos, que son para acelerar y aumentar, en este caso las micciones, las veces que se produce orina, y los anorexígenos, porque sí, hay medicamentos que me suprimen el hambre. Ahora, estos medicamentos no crean que son muy buenos, ¿vale? Estos medicamentos son malos, porque normalmente son medicamentos muy estimulantes. Les doy un tip, que seguramente igual verán o ya vieron de nutrición, donde la cafeína, por ejemplo, un café, me ayuda a suprimir el hambre. Sí, sí es cierto, y eso está bien, porque el café es un estimulante, pero es un estimulante leve. Hay estimulantes más fuertes que me quitan todavía más el hambre. El café todavía ayuda, ¿vale? Pero hay estimulantes farmacológicos que de verdad van a suprimir por completo el hambre. Es ahí donde llegamos ya a las malas prácticas. Este tema de los medicamentos, mucho ojo, porque muchas veces las chicas no saben que están consumiendo un medicamento. A veces lo que comentan es, no, pues no estoy tomando una pastilla, no he ido nunca a comprar nada a la farmacia para perder peso, pero a lo mejor me dieron por ahí algo que me dijeron que es un suplemento, o compré algo en una tienda naturista que de hecho era un fármaco. Y es un, digamos, un compuesto más potente, sí para perder peso, pero porque sobre todo me está deshidratando o porque me está evitando comer. Por eso suelen hacer perder peso. No va a ser evidentemente la forma más, la forma más óptima de hacer las cosas. Vómitos inducidos, aquí sí ya es directamente con la bulimia y sobre todo sistema hormonal o ginecológico inmaduro. Mucho cuidado porque a pesar de que una niña, hablando de niñas, de verdad, niñas pequeñitas, a pesar de que una niña puede comenzar a entrenar cualquier deporte prácticamente sin ningún problema a partir de los cuatro años, claro, cuando se sabe que se está haciendo, puede llegar a generar más daños cuando yo sobreentreno, cuando yo restrinjo los alimentos, cuando yo le exijo demasiado al organismo de una niña que de por sí no se ha terminado de desarrollar. Antes de los 15, 16 años, tanto en hombres como en mujeres, pero en mujeres con mayor delicadeza por el tema hormonal de su ciclo, es más fácil que si yo le produzco un daño a una niña de 14 años, es muy probable que ese daño le continúe a lo largo de su vida si no hacemos algo por detectarlo pronto y por corregirlo. Esto de hecho, y por ahí ya hay un par de preguntitas que voy a tocar ahorita, se llama en realidad deficiencia energética relativa. No se trata sobre si estoy comiendo mucho o poco. Siempre les digo, mucho o poco no es una medida, ¿no? Mucho o poco es algo muy subjetivo, que puede ser mucho para alguien, puede ser poco para otro y viceversa. La deficiencia energética relativa, en este caso en el deporte, es simplemente, si esta chica requiere, digamos, una maratonista profesional, requiere de 8000 calorías diarias, que créanme que no es nada fuera de este mundo, requiere 8000 kilocalorías diarias de energía para vivir, y yo únicamente le estoy dando 6000 calorías, bueno, si yo les pregunto a todos aquí, ¿ustedes creen que 6000 calorías es mucho para comer en un día? A lo mejor me comentan que sí, y tienen razón, 6000 calorías de comida es mucha comida, pero a pesar de que es mucha comida para la mayoría de nosotros, puede que para esta chica en particular no. Por ahí vi el comentario de Luis Alberto, una chica hizo la dieta militar y tuvo problemas, dietas como estas que son a veces muy extremas, dieta militar, hay dieta del agua, dieta de la manzana, donde son dietas muy, 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 muy estrictas, dietas de bastante deficiencia energética. Si la chica, repito, está consumiendo menos, muchas menos calorías de las que realmente está gastando, ya se considera deficiencia energética. Aunque yo esté comiendo 6000, 10,000 calorías al día, si estoy gastando 15,000, estoy en un déficit bastante, bastante agresivo. No estoy llenando realmente los requisitos de estas chicas, y más cuando una chica hace protocolos alimenticios tan extremos, como los que a veces se ven en internet, y aparte de estar consumiendo, digamos, las 600 calorías al día o menos, ojo, incluso hay dietas que son de menos calorías al día, aparte esta chica está haciendo danza, aparte esta chica va al gimnasio, aparte esta chica hace cardio, hace aparte más actividades, pues esa deficiencia energética es cada vez mayor. Entre más energía gasto y menos consumo, más se acrecentan estos problemas, ¿vale? Por ahí comenta Paola, el café me da mucha hambre y me encanta, tomo hasta cuatro, hasta cuatro tazas al día. Es raro que te dé hambre, este, Paola, habría que ver el contenido de cafeína, si es nada más la bebida caliente, puede que sí dé hambre, pero si tiene bastante más cafeína, puede ayudar al revés a suprimir el hambre. Ahora, todos estos problemas, fíjense que es muy común encontrarlos, justo en chicas de poblaciones deportistas, entre mayor nivel, lamentablemente, créanme que hay muchos, muchos, muchos problemas. Muchas veces hay chicas o hay entrenadores que le dicen a la chica directamente, que si quiere tener buenos resultados, casi, casi tiene que olvidarse de su periodo. Y aunque en ciertas condiciones pudiera llegar a ser real eso, en la gran, gran mayoría, en el 95% de los casos, te prometo que no, que se puede llegar a un nivel muy bueno, muy alto, a nivel competitivo incluso, sin necesidad de estar arriesgando en sobremanera el entorno hormonal de la chica, en este caso. Aquí este es un esquema de manera sencilla, donde simplemente la baja disponibilidad energética, ya sea porque consumo menos de mil calorías, o porque consumo cinco mil calorías, como decíamos, pero realmente estoy gastando ocho mil, es decir, baja disponibilidad energética, donde la comida que yo estoy consumiendo, no me da la energía necesaria, para poder rendir de manera correcta en mi día a día, me va a provocar muchísimas alteraciones en el organismo, me va a provocar un fracaso para proveer sustratos metabólicos, es decir, no estoy nutriéndome, así de sencillo, no me estoy nutriendo, porque el déficit energético es demasiado alto, eso me va a generar, aparte de perder masa muscular, aparte de perder densidad ósea, por el propio no estar consumiendo los nutrientes adecuados, me va a producir una alteración de la función de los ovarios, una producción disminuida de estrógenos, que son en este caso, estimulantes o reguladores más bien, de las hormonas paratiroideas, como es la calcitonina, en este caso se aumenta la pérdida de calcio, que van a tener mis huesos, incrementando el riesgo de perder densidad ósea, que los poros de los huesos se hagan más grandes, se aumenta el riesgo de fracturas, como comentábamos, y no solamente eso, las alteraciones menstruales y la ausencia de la misma, puede llegar a aparecer, por ahí, hay inclusive datos más alarmantes de esto, chicas que a veces están en un protocolo muy muy bajo de calorías, que tienen esta baja disponibilidad energética que vemos, puede además llegar a desarrollar una insaciedad, es decir, aquí sin explayarme mucho, la función ovárica de la mujer, sobre todo por medio de la LH, estimula algo en el cerebro, que llamamos neuropéptido Y, ese neuropéptido, estimula otra cosa, que seguramente algunos y algunas habrán escuchado, si no, no se preocupen, aquí en el curso se explicará después, que es la leptina, que es básicamente la hormona, o el neurotransmisor, que nos permite estar llenos, si yo no produzco mucha leptina, o no soy sensible a sus efectos, nunca voy a estar lleno, puede que no tenga hambre, pero nunca estoy lleno, y si nunca estoy lleno, aunque no tenga hambre, voy a incrementar mi deseo por comer, el hecho de perjudicar el ciclo hormonal de la mujer, no es nada más quitarle fertilidad, no es nada más quitarle potencial de ganancia muscular, no es nada más quitarle potencial de mejorar en el deporte, también es perjudicarle, y hacer que aparezcan, esos trastornos alimenticios, de los que buscamos proteger a la chica, el tratamiento afortunadamente, en este tipo de personitas, o de mujeres más bien, es bastante bastante sencillo, primero, tenemos que corregir hábitos nocivos, más allá de los alimenticios, corregir hábitos nocivos, corregir hábitos, inclusive habrá personas, donde pesarse todos los días, pudiera llegar a ser nocivo, pesarse todos los días no está mal, si yo entiendo que mi peso, va a ir variando poco a poco, a lo largo del mes, como decíamos la clase anterior, y si yo entiendo, que si hoy peso un kilo más que ayer, no necesariamente significa, que gane un kilo de grasa, ahí no es nocivo, si yo sé que el peso diario, es nada más para sacar números y estadísticas, está bien, pero si yo, al pesarme diario, me comienza a dar, digamos, cierta ansiedad, comienzo a decir, no, es que hoy gané medio kilo, y ayer nada más perdí 100 gramos, y comienza ya a generar un estrés, ojo aquí con la palabra de estrés, comienza a generar un estrés, mayor, en qué estoy pensando, y hasta en qué voy a hacer, porque hoy vi que la báscula incrementó medio kilo, no, pues le voy a poner más ganas al cardio, y voy a hacer media hora más, a pesar de que ya estoy entrenando lo suficiente, o voy a comer menos, a pesar de que ya estoy comiendo poco, lo suficiente para comenzar a perder peso, pero el pesar medio diario puede ser un hábito nocivo, moderar la práctica de deportes, cualquier deporte, a límites adecuados, si a mí, la chica que estoy llevando, no se está recuperando de los entrenamientos que le estoy mandando, créeme que de poco me sirve que los realice, si te mando a hacer un entrenamiento súper exhaustivo, perfecto, prácticamente todos pueden, todos pueden esforzarse mucho, y hacer un entrenamiento exhaustivo, aunque no tengan ganas y energía, pero si no te recuperas de manera correcta, como veíamos igualmente en la clase anterior, pues lo más seguro es que no vas a estar generando progreso, si lo que tú quieres es desgastar tu cuerpo, porque vas a ser militar, porque vas a hacer una actividad súper demandante, de deportes extremos, pudiera llegar a ser válido, pero si lo que le interesa a la chica en este caso, eso es mejorar su salud, mejorar su composición corporal, o mejorar su actividad y su rendimiento atlético, no me interesa torturarla, no me interesa hacer que se esfuerce, cuando está súper súper cansada, y ni siquiera es capaz de recuperarse, yo le incremento las calorías a esta chica, para que recupere por lo menos sus niveles de mantenimiento, y le reduzco el nivel de ejercicio, para que sea capaz de recuperarse, y esto siempre les digo, no es para que la chica progrese menos, al contrario, quiero desacelerar el proceso un momento, para después poder acelerar con más ganas todavía, repito, no me sirve, que queramos hacer las cosas de manera súper brusca, cuando no soy capaz de generar resultados, mejor vamos a desacelerar, permitir que el organismo de la chica se recupere, y ahora sí, podemos ser más estrictos, podemos meter otra vez el acelerador, y podemos llegar más rápido a los objetivos, mejorando primero el problema presente, recuperar peso corporal, sobre todo cuando hablamos, de una chica ojo, que haya perdido masa muscular, y que esté en tejido graso deficiente, recuperación de peso corporal, es cuando yo tengo una chica, que a pesar de perder peso, o más bien, más allá de perder peso, perdió tanto tejido graso, como tejido proteico, perdió sí su grasa, pero también perdió bastante masa muscular, ahí yo quiero que la chica primero se recupere, que recupere un par de kilos, depende mucho también en qué nivel encontramos a la chica, o se encuentre la chica, la deficiencia energética, y el desbalance nutricional, va a ser la causa de deficiencia ósea más común, y de fallas hormonales, antes, o menor, a las 20-25 calorías por kilogramo de peso, si yo promedio esto, digamos con el peso promedio, que suele tener una chica, entre 50-70 kilos, es promedio, repito, si alguien no está aquí no se preocupe, es promedio, depende mucho de cuánto medimos, y de muchas cosas, promedio repito, promedio, bueno pues me da una cifra, de entre 1000, digamos, entre 1000 y en torno a 1500 calorías, para valores mínimos y máximos, por eso el límite mínimo, pues se encuentra por ahí, por 1000-1500, depende mucho de la chica, si es una chica muy este, de baja estatura, con un peso muy bajo, bueno, pudiera ser un poquito menos, si es muy alta, y de peso elevado, bueno pues pudiera ser un poquito más, depende mucho de eso, pero este es el factor, digamos, límite de 20 a 25 para abajo, ya suelen ocurrir fallas hormonales, la amenorrea, la falta de menstruación, superior a tres meses, resultante de esta deficiencia, se conoce, fíjate en esto, como amenorrea hipotalámica funcional, en la que es afectado, el complejo que revisamos, de hipotálamo, hipófisis, ovario, y los niveles de estrógeno, disminuyen, sin causas anatómicas, a ver, vamos a explicar esto, de manera muy rápida, hay dos razones grandes, digamos, por las que se genera, una amenorrea, una la llamamos orgánica, y otra funcional, orgánica, es porque a lo mejor, hubo un golpe, hubo un choque, hubo un trauma, hay un tumor, hay un problema físico, eso es orgánico, que el problema es de los órganos, hay algo ahí, los quistes ováricos, por ejemplo, donde el problema, de la amenorrea, y de los problemas hormonales, es algo físico, que hay en el cuerpo, o que le sucedió al cuerpo, hay otro, que se llama funcional, que es, el problema hormonal, no sucedió, de manera inicial, adentro del cuerpo, sucedió, por culpa, del medio exterior, del ambiente, hay tres cosas, y mucha atención, porque hay tres cosas, que son bien, bien, bien comunes, que lleguen a perjudicar, el entorno hormonal, de la mujer, una es el estrés, otra es la baja disponibilidad, energética, y otra es el ejercicio, excesivo, que realmente, las tres están relacionadas, prácticamente, nunca me voy a encontrar, con una chica, que nada más, haga una de estas tres, si pasa, y esa entre comillas, común, pero más común, es todavía, que aparezcan las tres, estrés elevado, físico y mental, una chica, que duerma poco, que tenga muchas ocupaciones, que tenga mucha ansiedad, bueno, pues también puede tener problemas de amenorrea, el tema emocional y psicológico, claro, que puede afectar, si la chica aparte, tiene problemas nutricionales, o solo tiene problemas nutricionales, pero graves, también puede afectar su entorno hormonal, si la chica hace una cantidad de ejercicio, de la que no es capaz de recuperarse, es decir, ejercicio excesivo, también va a afectar su entorno hormonal, y las tres, se llaman amenorreas hipotalámicas funcionales, porque la razón, por la que la mujer, no está teniendo su sangrado, y está teniendo el defecto, a nivel hormonal, es por una razón funcional, porque la chica, está rindiendo, o quiere rendir demasiado, y su gestión de estrés, o el nivel de estrés, que se genera, para hacer tantas cosas, pues no es saludable, porque la chica, quiere perder peso, se quiere adaptar su organismo, pero está siendo muy, muy, muy estricta, muy agresiva, con esa pérdida de peso, o porque la chica, está haciendo ejercicio, igual para adaptarse y mejorar, pero de forma muy, muy agresiva, esas tres cositas, por separado, ya son malas, pero ya te digo, que en el mundo deportivo, es muy común, que me encuentren las tres cosas juntas, lo que la hace todavía, más agresiva, por eso el tratamiento, se basaba, primero, en corregir el tema de alimentación, el tema de energía calórica, y luego en corregir el tema, también de práctica deportiva, de llevarlo a límites, más normalitos, esto me da pie, a la triada que comentábamos, que básicamente, ya dijimos, la baja disponibilidad energética, ya es un trastorno alimentario, ya sea que me lo genere o no, lamentablemente, muchas veces, la chica no es la que se lo genera, no es la chica, muchas veces, la que quiere comer poco, es muchas veces, otra persona, la que la mandó a comer poco, una baja densidad mineral ósea, secundaria, o provocada, por esta baja disponibilidad energética, que me hace más propensa a lesiones, a fracturas, inclusive microfracturas, y una disfunción menstrual, problemas hormonales, ¿ok? Problemas hormonales, que no solamente se detienen, en que la mujer ya no va a tener fertilidad, también pasan, a que la mujer tiene niveles alterados de estrógeno, normalmente a la baja, por lo cual disminuye su capacidad, de ganar masa muscular, o de mantener su salud física deportiva, testosterona a veces un poquito elevada, y a diferencia de los hombres, los hombres estamos preparados, para funcionar con testosterona, pero si yo a una mujer, le doy testosterona elevada, otra cosa aparte de ganar músculo, que puede pasar, es que la mujer comience a desarrollar, signos virilizantes, similar a lo que le pasa a las chicas con SOP, con síndrome de bariopoliquístico, y en este caso provocado por la mala alimentación, por un entrenamiento excesivo, o simplemente por una cantidad excesiva de estrés, aunque la chica esté comiendo bien, y entrenando bien, si el resto de mi vida, oye la chica que estoy llevando, come bien, entrena bien, pero tiene dos trabajos, tiene dos hijos pequeños, que yo creo que es peor, tiene aparte estudios, tiene aparte temas con la familia, tiene aparte muchas digamos situaciones, que le generan estrés al final del día, ese solito estrés, ese solito efecto psicológico, si puede alterar al 100% la funcionalidad de la chica, yo busco revertir todo esto, ¿cómo quito la baja disponibilidad energética? Bueno pues, mandándole más calorías, para que tenga una óptima disponibilidad energética, ¿cómo quito la menorrea? Bueno pues, quitando la alteración que de inicio la esté causando, ya sea el estrés, ya sea el ejercicio intenso, o ya sea la alimentación limitada, ¿cómo quito la osteoporosis? Bueno pues aquí si ya va a depender del grado en el que esté, también la menorrea, pero vamos a ver un protocolo de suplementación al menos, de manera inicial, que todas van a poder consumir, sin ningún tipo de riesgo, para mejorar en gran gran medida, la salud de los huesos, aún se tenga este tipo de alteraciones o no, la vamos a ver ahorita, fíjate este es un esquema que les realicé, de manera muy sencilla, para englobar todo lo que pasa con la triada, o con estos factores que pueden alterar la función hormonal en la mujer, primero, los factores iniciales, que me pueden llegar a determinar, cuando una chica va a estar en riesgo, alto, bajo, moderado, es si los factores genéticos, si, si mi madre, si mi abuela tuvo este tipo de alteraciones, es más probable que yo lo tenga también, pero también van a tener inclusive más importancia, el tamaño corporal, es decir, si hay mucho sobrepeso, si hay obesidad, si hay bajo peso, si hay muy, muy, muy bajo peso, a nivel de desarrollo de grasa y masa muscular, la grasa corporal, y la distribución como tal, mujeres que tengan una distribución más central, más en el abdomen, y en la parte baja del tórax, suelen tener un poquito más de riesgo, la adaptación al ejercicio misma, si yo quiero que una chica, o que apenas está comenzando a entrenar, comience a entrenar dos, tres horas al día, desde su primer día haciendo ejercicio, bueno, puede que no sea capaz su cuerpo, de adaptarse a una cantidad de ejercicio tan alta, en tan poco tiempo, tendría que hacer una progresión un poco más, más pautada, y más distribuida en el tiempo, esto me va a generar, como les comentaba, que la disponibilidad energética no sea buena, por temas alimenticios o deportivos, y sobre todo, el incremento del estrés, a nivel general, estas tres cositas, pueden estar juntas, pueden estar separadas, me van a terminar generando, entre peor sea la disponibilidad energética, y mayor sea el estrés en la chica, me terminan generando desregulación hormonal, problemas a nivel hormonal, primero, hace que las reservas de grasa corporal, en este caso expresadas por el porcentaje de grasa, sean más difíciles de bajar, sean más fáciles de acumular, que el gasto energético total, también se vea afectado, llega un punto en el que la falla hormonal, es tan grande, que puede terminar afectando, al tema tiroideo, si recordamos la clase anterior igual, en la, o en la anterior esa, en la adenohipófisis, la parte de enfrente, de la hipófisis, se daban muchas hormonas, decíamos, una de ellas eran las sexuales, otra era, para hormonas de crecimiento, otra era para hormonas tiroideas, es decir, se dan muchas, muchas hormonas, llega un momento en el que, un problema ovárico, un problema uterino, puede desembocar un problema, a nivel tiroideo, y que su metabolismo, si se ralentiza, inclusive, que la chica llegue a generar, tanto hipotiroidismo, es decir, metabolismo bajo, como hipertiroidismo, metabolismo alto, que ya habíamos comentado, que el hipertiroidismo, no es, miel sobre hojelas, no, no es, ah que padre, gasto más calorías, no, no, es, que mal, que gasto más calorías, porque mi corazón, late más rápido, porque mis órganos, funcionan en exceso, y eso también, incrementa riesgos, estos problemas, pueden llegar a generar, ambas cosas, hiper o hipotiroidismo, o agravar uno, que ya estaba presente, y lo que si, va a terminar generando, en todas las mujeres, que pasen por esta parte, de desregular, su sistema hormonal, es primero, que la densidad mineral ósea, sea baja, que sus huesos, pierdan minerales, puede ser tan leve, como una pequeña fatiga, en los entrenos intensos, o tan grave, como ya literal, sufrir fracturas, o sufrir valores alterados, en la analítica sanguínea, un rendimiento disminuido, de manera anormal, que por mucho, que yo le mande, de suplementos a la chica, que por mucho, que yo le intente, motivar a la chica, va a llegar un momento, en el que ya no es capaz, de seguir adelante, y ya no es capaz, de recuperarse, tan siquiera, de su entrenamiento, tanto a nivel mental, como a nivel físico, y si a nivel físico, el músculo, que estoy entrenando, no se recupera, de ese entrenamiento previo, para mi siguiente entrenamiento, tengo un músculo degradado, un músculo, que no se reparó, de manera correcta, y al siguiente, peor, no se reparó, y al siguiente, peor, no se reparó, y a lo largo de un mes, he estado entrenando, he estado comiendo, me he estado suplementando, he estado descansando, pero como no me recupero, de los entrenos, he perdido masa muscular, y ganado grasa, inclusive, si la chica está en super hábito, he perdido masa muscular, porque no me he recuperado, de los entrenos realmente, por la fatiga que genero, la habilidad cognitiva, y simplemente, el bienestar, muchas veces les digo, aquí a las personas, pregunten, vale, pregunten, todo está bien, todo está bien, todo está en orden, algo que te esté estresando, siempre les digo, no hay necesidad, de ser intrusivos, en la vida personal, de los otros, de los pacientes, de los atletas, en este caso, de las personas, que queramos llevar, o de uno mismo, muchas veces, pero hacer la pregunta, de vez en cuando, cuando algo no esté tan bien, oye, está bien, está todo bien, tal vez, recibamos la respuesta, de bueno, pues es que si he estado, muy estresada, por X o Y factor, en mi vida, ah perfecto, no tengo que saber, toda la historia, no es meterme, en la vida de los demás, pero si es tener en cuenta, su estrés, si es tener en cuenta, su bienestar, para saber si algo está bien, o algo está mal, se aumenta el riesgo, de trastornos, de la conducta alimenticia, que la mujer, al terminar la dieta, al terminar el entreno, coma, de manera brusca, coma, de manera obsesiva, y que eso, ni siquiera le genere, un bienestar, puedo tener una chica, que esté comiendo mucho, esos famosos atracones, y en lugar de generar, el bienestar momentáneo, que dan los atracones, esté comiendo mucho, y no lo esté disfrutando, pero para nada, ¿por qué? pues porque no tiene, un correcto bienestar, y obviamente, pues la afección, en la función reproductiva, una mujer en estas condiciones, puede llegar a ser infértil, totalmente, o parcialmente, es decir, a no poder concebir, a no poder fecundar, un óvulo como tal, o si fecundarlo, si comenzar con el desarrollo, pero llevarla, a un aborto espontáneo, un aborto ectópico, un embarazo ectópico, perdón, que es fuera del útero, llevarla a condiciones, que créanme, que no quieren ver a una chica, que tiene que atravesar, por esa situación, porque pues no son, situaciones agradables, la pérdida de peso, sobre todo, es lo que lleva a las chicas, a caer en este tipo, de alteraciones hormonales, sobre todo en una, en un digamos, en una consideración, que es el querer perder peso, ya sabemos, pues es quitar calorías, pero sin hacer ejercicio físico, este estudio, siempre les digo, es uno de muchos, pero en este caso, me agrada, porque es un estudio, fíjate hecho en hombres, en hombres sanos, y yo te he comentado, y licenciado César también, que los hombres, somos mucho más sencillos, a nivel endócrino, a nivel fisiológico, de hecho, somos más sencillos, y un hombre, es más capaz, de soportar cierto daño, en ese sentido, cierto trauma, hacia sus hormonas, si un hombre sano, en tres semanas, nada más, de perder peso, sin hacer nada, nada de ejercicio, fíjate todos los problemas, que terminó generando, pérdida de su función, metabólica basal, bastante, bastante acelerada, la actividad, de su sistema nervioso simpático, el que le da energía, para el día a día, también se redujo, su insulina, su leptina, lo que lo hace estar saciado, y lo que le permite funcionar bien, a nivel metabólico, también se redujo, la hormona tiroidea, igualmente se redujo, la testosterona, se redujo, todo se reduce, ¿vale? Todo es realmente reducido, en mujeres, esto es todavía más agresivo, aunque lamentablemente, no tenemos tanta información, a nivel de bibliografía, en estudios de mujeres, porque, esto también es una realidad, por muchas, muchas, muchas décadas, no se hicieron investigaciones, en mujeres, muchos de los protocolos, que conocemos, de hace 20, es más, de hace 10, 15 años, son protocolos, que se probaron, exclusivamente, en hombres, no es hasta años recientes, que se ha comenzado, a tomar a población femenina, para estudiar, los efectos, en ellas, muchas veces, lo que se hacía, era mira, sacamos un libro, de nutrición, oye, pero no viene, ninguna, o sea, no viene ningún tipo, de diferencia, entre hombre y mujer, ah no, este, todo lo hicimos en hombres, pero para mujeres igual, obviamente, con el paso del tiempo, nos dimos cuenta que no, y por eso, es que hay más interés, en meter a mujeres, en la investigación, para saber, oye, no, pues si no se equivocamos, no es lo mismo, un hombre que una mujer, a nivel nutricional, a nivel deportivo, te doy un ejemplo, en temas, en temas, de qué porcentaje, de grasa mínimo, puedo yo llegar a tener, sin tener, ningún tipo de problema hormonal, en hombres, que es donde está más estudiado, pues es en torno al 4, o 6%, en mujeres, sabemos que es más, sabemos que la mujer, siempre necesita más grasa, que esto, pero no hay tantos estudios, sobre ello, en mujeres, de hecho, por aquí debe de venir, en mujeres, el porcentaje de grasa, lo que lo tengo en la siguiente, el porcentaje de grasa mínimo, va a ser en torno a 5, 7% mayor, que en los hombres, es decir, estos porcentajes, que ven aquí, un porcentaje poco sostenible, para un hombre sería 5, pero para una mujer, sería, entre 10 y 12%, un porcentaje, que claro, que se puede alcanzar, inclusive un poco menos, pero que no va a ser, muy sostenible, que no vamos a recomendar, que se esté aquí, durante mucho tiempo, un porcentaje, en cambio, en torno a 15, en torno a 17%, bueno, sería un poco incómodo, o tal vez requeriría, además, atención del atleta, para mantenerse ahí, pero de que se puede, se puede, ahora lo más, más, más recomendable, si no tengo un fin competitivo, o estético en particular, bueno, pues es tratar de mantener, a las chicas, en torno a un 20, 22% de grasa corporal, obviamente, puede haber un rango intermedio, entre todos estos, va a depender mucho, de los objetivos, de la chica, esto básicamente, para mantener, el estado de ánimo, que es importante de por sí, el estado hormonal, que va a determinar, todo lo demás, vale, la fatiga, la capacidad de recuperación, las lesiones, y el progreso, que puede generar, una chica, un chico, puede estar en este tipo, de porcentajes de grasa, si, puede estar en estos, porcentajes de grasa, y tener el mejor ánimo del mundo, el mejor estado hormonal, la mejor capacidad de recuperación, sin lesiones, y con el mejor progreso, no, vale, no se puede, lamentablemente, no se puede, muchas veces, incluso, aún con el uso de farmacología, que, que si es cierto, el fármaco da ventajas, pero tampoco, tampoco cambia la, la realidad humana, vale, las mujeres, nos quedamos entre un 17 y 22%, como lo que consideramos óptimo, vale, óptimo, sin embargo, fíjate, de vez en cuando, este es un porcentaje, que tal vez alguien aquí, lo, lo interprete como un 10, 12%, pero no, esta chica, la tenemos en 16% de grasa, digamos, oye, está menor a este 17%, sí, pero no está tan alejado de esta, de este rango todavía, y mientras no esté muy alejado del rango, y no me presente esta chica alteraciones o molestias, a nivel personal, a nivel hormonal, bueno, se puede mantener en ese 16%, hasta en un 15, tal vez, 14, muy rara vez, sin generar ningún problema, pero si quiero utilizar un rango, quedémonos con este 16, 22%, nada más para tener su entorno hormonal, normal, vale, estos estudios, de, sobre ya directamente sobre mujeres, no son tantos, no son tantos, están algunos muy bien hechos, como este que te pongo aquí, pero no son tantos, vale, es, es digamos la gran desventaja, y fíjate aquí en algo, vale, esta imagen es algo gráfica, pero también ese es el objetivo, esta imagen es de una paciente, con anorexia nervosa, ok, tampoco hay que basarnos únicamente, por el peso, o únicamente por el porcentaje de grasa, yo te pregunto algo, pónmelo por ahí en el chat, y en breve, las preguntas que se van a enterrar, ponme por ahí en el chat, qué porcentaje de grasa, le calculas a esta chica, qué porcentaje de grasa, le calculas a esta chica, hacia ojo, hacia ojo, el que ya sepa un poquito, de porcentaje de grasa, hacia ojo, cuánto le calculas, cuánto porcentaje del cuerpo de esta chica, crees tú, que es tejido graso, cuál es el porcentaje, que tú dirías en esta chica, ponlo por ahí en el chat, en torno a un 15, un 10, un 7, parece como si fuera muy poco, por ahí Claudia, se está acercando, se ve muy desnutrida, se ve muy mal, obviamente tiene aquí un déficit, fíjense aquí en algo, yo sé, que la mayoría me comenta, un porcentaje bastante bajo, te digo algo, esta chica tenía 23% de grasa, oye, como que 23%, si 23% es de una chica con obesidad, ah, es que ahí está el problema, de nada más que quedarnos con los números, lo que pasa es que esta chica, tenía un 23% de grasa, porque tú piensa, que a pesar de que claro, claro, tiene poquísima grasa, muy 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 poca, pero también tiene muy poca densidad, en sus huesos, tiene una cantidad de masa muscular, diminuta, inclusive sus órganos internos, perdieron peso, perdieron tamaño, tiene muy poquita grasa, pero también tiene muy poquito, de todo lo demás, por lo que el porcentaje, que es esa relación entre grasa, y lo demás, pues es más alto, esta es una chica, en torno al 23% de grasa, es muchísimo, tal vez, pero, aquí por ejemplo, tengo a chicas, con un 16, con un 14% de grasa, con un porcentaje de grasa, entre comillas, es menor, pero que en cantidad, de grasa total, quien tendrá más grasa, en kilos, las que tienen 14, 16, o las que tiene, o la que tiene 23, bueno, pues en kilos de grasa, estas chicas tienen más, porque una chica, efectivamente, que tiene mucho músculo, que tiene, bueno, no mucho, pero que tiene más, masa muscular del promedio, bueno, a ver, si tengo yo 20 kilos, de músculo extra, a lo mejor puedo tener, 14% de grasa, y tener realmente, los mismos kilos de grasa, que una persona, sin la masa muscular, que tenemos, pero con 16, 18%, es decir, repito, el porcentaje, nada más es una relación, nos sirve para tratar, de dar seguimiento, pero es una relación, necesito yo interpretar, también, que es lo que estoy viendo, vamos a estar de acuerdo, en que estas chicas, van a estar bastante, bastante más sanas, que en el caso, de la chica anterior, sobre todo, ojo, ojo, por una cosa en particular, esta chica, chicas en este tipo, de estados, se encuentran así, mucho tiempo, de manera crónica, lo llamamos, a lo largo del tiempo, chicas así, en principio, nada más las llevo, a ese extremo, o las llevo, a ese nivel, de definición muscular, para el evento, o para una temporada, de eventos, esto es una competencia, de culturismo, estas chicas, no se ven así, todos los días, pasa la competencia, y ganan un poquito, de grasa, para justamente, seguir progresando, y no tener estos problemas, para terminar esta parte, y leer un poquito preguntas, decirles algo, y ustedes me podrán comentar, nada más con un sí, o con un no, yo estoy seguro, que todos, y todas, más todas, aquí vamos a decir, que sí, a por lo menos, uno de estos, fíjate en las siguientes preguntas, y yo te lo pregunto, de la siguiente manera, dime, si alguna vez, en tu vida, has tenido, por lo menos, una de estas cositas, sobre todo, quienes hemos sido, competitivos, en su momento, primero, has tenido, alguna vez, en tu vida, una pérdida, del control, con la comida, yo diría, que prácticamente, todas las personas, de repente, comemos más, de lo que hubiéramos querido, de repente, eso ya es, de por sí, un signo, miedo a no poder, parar de comer, seguramente también, terror a ganar, peso corporal, igual, obsesión con la comida, este muchas veces, le digo, este es un requisito, este es un requisito, en quienes nos ha gustado, competir en algún momento, de la vida, es que es un requisito, ser obsesivo, con la comida, ok, puede ser bueno, pero honestamente, es una línea delgada, en que se convierte, en algo malo, el uso de laxantes, o de algún fármaco, como tal, para perder peso, muchas personas también, o un pasado, con anorexia, un pasado, ya con trastornos, como tal, de la conducta alimenticia, en mujeres, es mucho más común, yo sé que aquí, habrá muchas chicas, estoy seguro, que sabrán, de lo que voy a hablar ahorita, hay foros, en internet, especializados, en pasar dietas, y en pasar experiencias, agresivas, tú te puedes poner, terminando la clase, a googlear, a buscar en internet, estos foros, que son foros, en donde las chicas, normalmente chicas, comienzan a recomendar, oigan, no miren, qué creen, yo probé, este, comer nada más, una manzana al día, y perdí peso rapidísimo, y hay muchas chicas, que quieren seguir, esos ejemplos, y otros métodos, oigan, no, qué creen, yo probé, en este, mezclar, limón, con vinagre, y un poquito, de alcohol etílico, del que se usa para heridas, te lo pones en la boca, en un algodoncito, lo muerdes, te quedas así media hora, y se te va el hambre, se los juro, que cosas así, se pueden encontrar, en esos foros, es decir, hay una comunidad, bastante grande, que se apoya, para desarrollar, ese tipo de estrategias, obviamente, pues no son las más sanas, del mundo, y es fácil, también por eso, que las chicas, lleguen a desarrollar, más trastornos, a nivel psicológico, o a nivel biológico, como aquí podemos ver, estos son diferentes estudios, donde tanto en hombres, como en mujeres, se ven los efectos, a nivel de cuerpo, y los efectos, a nivel psicológico, aquí hay un poquito más, normalmente, cuando aparentemente, no hay efectos, a nivel psicológico, no es que no haya efectos, es que no se midieron, es que no se puso atención, en ello, vale, entonces, hasta aquí chicos, chicas, déjenme ver, qué preguntas hay, doy solución, a algunas preguntas, y continuamos, vale, déjenme regreso, súper rápido, súper rápido, recuerden que aún así, al final de la clase, me voy a quedar, hasta que no haya ninguna pregunta, ah no, Luis, si se presenta una baja, en la presión sanguínea, es señal de un sobreentrenamiento, si es durante el entrenamiento, Luis, puede ser, más allá de un sobreentrenamiento, muchas veces, es porque respiramos mal, o de un sobreesfuerzo, que es diferente, un sobreesfuerzo momentáneo, a lo mejor, pujé demasiado, estaba haciendo sentadilla, pujé demasiado, eso puede ser un sobreesfuerzo, y es nada más momentáneo, pero no, como tal, no es sobreentrenamiento, la pura presión, no es sobreentrenamiento, pero si es un sobreesfuerzo, Naomi, es posible llegar a tener problemas, de fertilidad, a largo plazo, si una mujer presenta amenorrea, si es posible Naomi, sobre todo, cuando es amenorrea, sabemos que, o puede estar ligada, con el tema de mi nutrición, de mi entrenamiento, de mi descanso, si está ligada, a métodos anticonceptivos, no, no hay problema ahí, pero si, si es posible, desarrollar infertilidad, Ana Laura, el hipotiroidismo, e hiperteroidismo, se pueden curar, o solo se controla, solo se controla, ni a nivel farmacológico, se cura, bueno, a menos que haya, que sea causado por un tumor, pero esa es otra práctica, y es otro tratamiento, pero no, solamente se controla, se controla con fármacos, con entrenamiento, y con dieta, es como la diabetes, la diabetes mellitus tipo 2, la que le da a la gran mayoría, de personas, no se cura, vale, no hay cura para la diabetes, no hay cura para el hipertiroidismo, hipotiroidismo, pero hay tratamiento, se te da un fármaco, haces ejercicio, comes bien, como si nada, casi casi, Iris, y si una mujer no quiere hacer ejercicio, pero quiere bajar de peso, que se recomienda, que haga ejercicio, vale, eso se recomienda, ahora, digo, al final del día, claro que siempre se va a recomendar, que haga ejercicio, si de plano, de plano, sabes que por más que lo intento, porque puede pasar, por más que lo intento, no consigo que haga ejercicio, bueno, que la pérdida de peso, sea lo más controlada posible, a través de la dieta, y tal vez, aunque no haga ejercicio, por ahí, tratar de que la chica, a lo mejor no vaya a entrenar como tal, pero sí que se mueva un poco más, que saque a pasear al perro, que salga a pasear ella solita, o lo que sea, vale, pero que se intente mover un poco más, y si no, pues hay que ser muy, muy cuidadosos con la dieta, María, ese porcentaje de gracias, para todas las mujeres, no importa altura y edad, es un estándar para todas las mujeres, María, si va a importar, más allá de altura y edad, la altura y edad, no es tanto lo que importa, edad, ojo, arriba de los 18, en menores de 18, si puede llegar a cambiar, porque la proporción de un niño, es diferente, pero bueno, abajo de los 14, para que sea un niño como tal, pero fuera de eso, es igual, para altura y edad, no hay mucha diferencia, donde va a haber diferencia, es como veíamos, si la chica tiene mucha masa muscular, ahí es donde, bueno, claro, la chica puede tener, un porcentaje de grasa, entre comillas menor, y aún así, tener realmente, los kilos que ocupa de grasa, lo que pasa, es que se ve muy definida, se ve muy musculada, pues porque tiene mucho músculo, no porque tenga poca grasa, porque tiene mucho músculo, siempre les digo, si yo en este momento, como estén, vale, todos y todas, como estén en este momento, si te aparecen 10 kilos, de masa muscular pura, en tu cuerpo, te vas a ver más definido, te vas a ver más rayada, te vas a ver más, limpia, como a veces dicen lean, vale, sin que realmente, haya esperito grasa, entonces, por ahí comentan, la grasa que tenga, si es, Mariana, ¿qué pasa con una persona, como Bárbara de Regil, que parece que todo el tiempo, tiene un abdomen, sin inflamación y marcado, y ahí es un caso, muy interesante, digo, obviamente, habría que ver sus análisis, puede que esté bien, puede que esté bien, pero a todas luces, no, no parece que esté bien, a nivel interno, o a lo mejor tendrá, algún tratamiento por ahí, a lo mejor tendrá, este, algún tipo de modificación, hormonal inclusive, para tratar de mantener, su salud, pero una persona, digamos, cualquiera, que intente hacer, un protocolo tan extremo, como Bárbara de Regil, pues lo más seguro, es que le genere, algún problemita, vale, yo creo que está operada, no, el tema de Bárbara, bueno, depende, vale, depende en qué aspecto, pero sí, seguramente sí, alguna tendrá, Valentina, hay grupos de Facebook, uno se llama locas, por bajar de peso, y comentan cosas súper locas, así es, por ahí quiero recordar, que hay, hay, hay foros, o hay grupos, que literalmente es, el grupo de apoyo, de anorexicas, así se llama, vale, y entran ahí, chicas, que más allá de querer, digamos, ver la anorexia, como un problema, no, es que yo quiero, oye, ya no pierdo peso, mido un metro, sesenta, y peso treinta kilos, y ya no pierdo peso, que me recomiendan, y hay gente, lamentablemente, también puede ser gente, bien estudiada, que da recomendaciones, chicos, chicas, entonces, en ese caso, tener mucho cuidado ahí, y es algo a lo que están expuestas todas, sobre todo, Evangelina, pienso que muestra tu sonrisa, se deshidrata, para fotos, y también tiene mucha disciplina, seguramente, digo, la disciplina la tiene, la disciplina y el gusto, seguramente lo tiene, de ahí a que sea la persona más sana del mundo, pues no lo sé, habría que checarla, Aranza, dos preguntas, qué hacer si una mujer ya estuvo en la menopausia, y tiene bastante pérdida de masa, regular su nutrición y entrenamiento, vamos a ver en breve, un poquito del cómo, y qué hacer si diario tengo dolor de rodillas, ver, si hay una actividad en específico, que detone tu dolor de rodillas, utilizar una venda, utilizar un medio físico, para ayudar a darle soporte, y si eso no mejora para nada, ir a una consulta, para ver exactamente, el por qué es el dolor de rodillas, vale, Evangelina, nos puede dar alguna dieta, régimen alimenticio, y cómo entrenar a una persona con hipotiroidismo, gracias, realmente se entrena de manera bastante similar, Evangelina, sobre todo, ojo, cuando una chica, tiene, digamos, hipotiroidismo, sí o sí, tiene que estar controlado, o sea, es una enfermedad, vale, es una alteración, puedes ir al médico, te damos levotiroxina, a dosis, dependientes del nivel de hipotiroidismo, y ya, sus niveles tiroideos, son prácticamente los de una persona normal, y a partir de ahí, se entrena casi como una persona normal, únicamente teniendo, más cuidado con el cómo vamos progresando, poco a poco en los entrenos, pero, ni la dieta, ni el entrenamiento, es que cambien, cambien demasiado, hay que, más bien, repito, hay que tener un buen tratamiento, ahí de fondo, Johanna, tres periodos en un mismo mes, también podría considerarse un factor de la triada, si nunca habías tenido tantos periodos en un mes, Johanna, sí, sí pudiera considerarse, habría que ver otros síntomas, también como dijimos, pero sí puede considerarse, porque es una alteración, Valentina, entonces, si se hipertrofia el abdomen, se va marcando, sin tener tan bajo el porcentaje de grasa, se va a ver un poco más, no te digo que te vas a ver súper, súper rayada, digamos, teniendo 30% de grasa, me voy a ver súper definido, pero, sí va a ser más fácil, que define el músculo, digamos, en esta chica, en esta chica le ven definido el abdomen, pues, pues, se ve, se ve el abdomen, pero por muy poca grasa que tenga esta chica, no se va a ver definido su abdomen, simplemente porque su abdomen no está entrenado, ¿vale? Y, para terminar, ¿vale? Y continuar, iPad, bueno, así me parece, es ideal mantener el 21% de grasa en una preparación, cuando se aproxime la competencia, no sea tan demandante la baja en mineral esta, sí es recomendable, de hecho una chica competitiva, si está bien llevada, perfectamente puede mantenerse en torno al 17%, la gran mayoría del año, sin muchos problemas, si le va a costar, ¿vale? Si es disciplina, mantenerte en un porcentaje así de bajo, porque hay que controlar bien las cosas, pero se puede hacer, y no tener ningún tipo de problemas, sobre todo para chicas que sean competitivas de bastante frecuencia, ¿vale? Entonces, bueno, para terminar por ahí rápido, ¿vale? Carlos, yo tengo hipotiroidismo, y nunca he batallado con el peso, desde que empecé a entrenar, y comer bien, y no hago nada fuera de lo normal, claro, siempre bien medicada, así es, ¿vale? Así es, yo tengo una compañera, bueno, una amiga enfermera, que igual, tiene hipotiroidismo, es bastante atlética, le encanta el ejercicio, siempre se ha tratado, y no, nunca ha tenido problemas, repito, aquí en el hipotiroidismo, hay que tratarse, ¿vale? Soy Jessica, perfecto, Jessica, una disculpa, es que me aparece ahí el nombre de Carlos, una disculpa, Jessica, y María, si está bien hacer un cheat meal a la semana, si hace ejercicio, ah, justo vamos a eso, ¿vale? Vamos a entrar en el tema de los, del cómo comer, ¿vale? Fíjense en esto primero, otro de los factores de la triada que mencionábamos, continuando aquí, es la relación que hay entre la baja densidad ósea, y la fractura por estrés, ¿vale? Esto que ven ustedes aquí, a lo mejor no es tan, no es tan visible, ¿ok? Y, pero bueno, ¿qué es lo que está pasando en este tipo de radiografías? Que hay lo que llamamos micro fracturas, de hecho aquí se ve bastante bien, ¿vale? Comparen esta zona con esta zona, ¿qué tan blanca se ve? Bueno, pues aquí se ve bastante, bastante menos blanca, el hueso, su, su estructura como tal está intacta, no está fracturado, o sea, no está roto a nivel superficial, no se ha deformado el hueso, no tiene una fractura expuesta interna, pero sí tiene lo que llamamos micro, micro fracturas, que son pequeños huequecitos, que se van formando por el propio daño físico, que tiene el hueso, y no es capaz de recuperarse, es algo muy similar, a lo que pasa en la osteoporosis, donde mi hueso ya habíamos visto, tiene si agujeritos, para que pase la sangre y los nutrientes, pero termina generando agujeros cada vez más grandes, cada vez que generan más problemas en la chica, en general, este si anótenlo, saquen el screenshot, vale, este, recenlo y memorícenselo todas las noches, este es el tratamiento prácticamente universal, claro, antes de llegar a lo farmacológico, o en paralelo con lo farmacológico, este es el tratamiento auxiliar, que a todas, y a todos inclusive, les va a ayudar con el tema óseo, conjunto, con un buen entreno y una buena dieta, esto no significa que te tomas esto, ya no te pasa nada, no, te tomas esto, y te va a ayudar, en tus procesos de mejora ósea, en torno a 4000 unidades de vitamina D por semana, puede ser ya sea en una toma, o en dos o más tomas de preferencia, y dos gramos de calcio por cada día, este es un protocolo, que se realiza por 30 a 45 días, no tiene realmente un efecto negativo, o digamos efectos secundarios, efectos adversos, a menos, también lo comento por si acaso, a menos que tengamos a alguien, con una enfermedad renal, una enfermedad de los riñones, fuera de eso, a nadie le tiene por qué generar, algún efecto secundario, el consumo de estos suplementos, y si va a ayudar bastante, con el tema del reforzamiento, de los huesos, vale, entonces anoten muy 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 bien esto, aún así recuerden, que van a tener la presentación, y la grabación, el tratamiento además, ya lo habíamos dicho, es una restitución energética, si me llega una chica, sin contexto, me llega una chica, con 600 calorías, a menos que esté manejando, a una chica que mida menos de un metro, no tiene por qué estar comiendo, tan poquitas calorías, tengo que restituirle las calorías, o a menos que sea una chica, que esté a dos semanas de competir, y quiere acelerar las cosas, bueno, puede ser, porque va a ser muy muy momentáneo, ese asunto, pero si es una chica, que lleva con una dieta, de 800, 600 calorías, durante meses, si o si, le tengo que mandar calorías extra, oye, pero a lo mejor sube grasa, créeme que eso no importa, en este preciso momento, nos importa recuperar su salud, que si, a lo mejor gana un par, dos, tres kilos de grasa, créeme que tampoco es tanto, dos, tres kilos de grasa, pero, ya después, una vez recuperada la chica, créeme que esos dos, tres kilos de grasa, se pierden rápido, si hacemos bien las cosas, lo que me interesa, es primero sacar a la chica, del problema, o evitar, que caiga en un problema mayor, créeme que repito, cuando esta triada, estos síntomas, se detectan a tiempo, el único tratamiento, es suplementación, dieta, y ejercicio adecuados, nada más, si no los detecto a tiempo, para mal, si o si voy a tener, que ir al médico, y si o si voy a tener, que usar ciertos fármacos, para tratar, de restituir, el entorno hormonal, de la chica, por eso la importancia, de estar detectándolo a tiempo, moderar la práctica, del deporte, a límites adecuados, aunque la chica, esté entrenando, nada más una hora al día, bueno, a lo mejor, no se está recuperando, tiene otras actividades, la energía es muy poquita, no se está recuperando, del entrenamiento, sea cual sea, este entrenamiento, hay que disminuir, el entreno, para permitir, que la chica se recupere, y la recuperación de peso, como habíamos comentado, sobre todo, cuando es masa muscular, la que se perdió, o cuando perdió, bastante grasa, fíjense en esto, el problema, que mencionábamos ahorita, el tema de los, del oye, me puedo dar una comida trampa, si hice las cosas bien, en una semana, sí, pero ten cuidado, vale, no es lo mismo decir, oiga coach, es que tuve una comida trampa, este fin de semana, ah bueno, mándame una foto, y me mandas una de estas, no, sobre todo, desde aquí abajo, de la roca, a ver, a ver, sí, sí, si yo no mido, un metro noventa y tantos, y peso ciento, y poquito kilos, como la roca, pues no me voy a poder, dar una comida trampa, tan tan así, vale, si yo no soy, un atleta profesional, va a ser un poquito complicado, que me dé una comida trampa, así, no te digo, que va a generar, pérdidas absolutas, en tu progreso, pero de que puede afectar, puede afectar, ahora, hay algo importante, a considerar, con las comidas trampa, porque así es como, se le llama, digamos, al romper la dieta, de forma planificada, permitirte comer lo que sea, que cuando tú te comas, un alimento muy rico, cuando estés en tu comida trampa, te voy a decir lo siguiente, independientemente, a que si eso va a estar, acelerando, o disminuyendo tu progreso, el primer principio, que yo te diría es, si ya te vas a comer, lo que te vas a comer, o ya te lo comiste, disfrútalo, espero lo hayas disfrutado, y sobre todo, no creas que eso, tiene que generar, una culpa, la comida trampa, no está mal, si se puede hacer, una vez a la semana, inclusive más veces, depende como esté, estructurado el plan, una vez a la semana, suele ser lo más común, sin ningún problema, vale, no va a afectar, donde si puede afectar, la comida trampa, o como la llamamos, muchas veces, el atracón, cuando ese atracón, cuando esa comida trampa, me lleva a cierta ansiedad, y me lleva a que la chica, experimente culpa, me lleva a que la chica, diga, no sabes que, es que acabo de comer un montón, y la verdad, si rompí la dieta, ni le voy a decir a mi coach, mejor voy a hacer, mejor voy a comer menos mañana, y voy a hacer más ejercicio, crean que eso ya lo sabemos, y créanme que alguna vez, lo aplicamos, y si estuvimos en ese tipo de planes, pero no es lo mejor, no es lo más óptimo, porque fíjate en esto, los atracones, ese intenso deseo por comer, todos aquí, que hayan competido, todos y todas, que hayan competido, yo creo que lamentablemente, muchos experimentamos lo mismo, en una competencia estética, por ejemplo, donde se llega a porcentajes de grasa bajos, y es, uno o dos días antes de la competencia, cuando está súper definida, tienes un deseo inmenso por comer, tanto que a lo mejor, el entretenimiento, créeme, que es ver comida nada más, ver comida, simplemente por la ansiedad, que a veces genera, eso puede llegar, todos yo creo que lo hemos experimentado, en ese sentido, cuando llegas a un nivel muy bajo, es normal, pero hay que saber manejarlo, si esa restricción tan grande, me está llevando a un atracón, a no poder dejar de comer, después de esa restricción, ese atracón me puede llevar, a un sentimiento de culpa, a un malestar, y ese malestar, fíjate, me puede llevar, a querer ser más estricto todavía, a generar más restricción, y ya te diste cuenta aquí, cuál es el patrón, yo restrinjo cosas, quiero ser súper estricto, me doy un atracón, me doy un atracón, me siento mal, voy a ser más estricto, para compensar, hago las cosas estricto, me siento mal, hago un atracón, es un ciclo, es un ciclo vicioso, la comida trampa, nunca va a estar mal, siempre y cuando, yo no me sienta mal, por hacer esa comida trampa, hay chicas, hay chicos, inclusive, que si nos pueden llegar a comentar, oye sabes que, este, yo la verdad, si no me dejes comer, ni un solo chocolate, porque yo mismo, no me controlo, y luego me siento mal, por acabarme la caca, bueno, pues ahí si ya va a ser, la conducta de cada quien, pero las comidas trampa, no están mal, al contrario, si me ayudan, a evitar esta culpa, y a sentirme bien, como vemos aquí, adelante, con la comida trampa, sobre todo, si no tenemos, una agenda, muy apretada, que seguir, si yo no tengo, que si o si, llegar a una competencia, en dos semanas, bueno, puedo tardarme, un poquito más, en conseguir ciertos objetivos, no va a haber, tanto problema, ahora, fíjate que los deportes, más afectados, por este tipo de alteraciones, como la triada, suelen ser, todos, todos, todos los deportes, de fuerza, prácticamente, todos los deportes, de danza, sobre todo el ballet, y cualquier entorno, de alta exigencia, no sé si alguna, de ustedes, les haya tocado esto, porque también es bastante común, que chicas, por ejemplo, a nivel escolar, a nivel académico, desde la primaria, imagínate, desde la primaria, secundaria, preparatoria, y en universidad igual, simplemente, porque tienen, unas altas exigencias, mucho, mucho, mucho estrés, nada más por la escuela, aunque coman bien, y hagan ejercicio, pueden llegar a desarrollar, por el puro estrés, estos factores, de la triada, vale, pueden llegar a desarrollarlos, por el puro estrés, si a esto aparte, le sumo, pues mala dieta, y mal ejercicio, pues ya dijimos, se va a incrementar, todavía este tipo de problemas, vale, entonces, déjenme, igual otra vez, hasta aquí, preguntas, sobre el tema de triada, para comenzar a hablar un poquito, de menopausia, y embarazo, y terminar, con síndrome de aeropoliquístico, déjame ver por ahí, bueno, si está viendo un cheat meal, Mariana, la toma de vitaminas, te pueden generar úlceras, a largo plazo, mientras sean vitaminas normales, o sea, una pastillita normal, un multivitamínico, una vez al día, no, no tienen por qué generar, úlceras a largo plazo, claro, a menos que me las tome, con un café, o con un tequila, pues ahí sí me lo genera, pero no, la pura pastillita, no, vale, no hay ningún problema, Mariana, con el tema de los multivitamínicos, o vitaminas en general, y las úlceras, siempre y cuando no, no exagere, o sea, me tomo una al día, si acaso, si acaso, si me tomo varias, pues sí, entonces, si no hay dudas chicas, continuamos súper rápido, con el tema de menopausia, fíjense que la menopausia, de entrada, es algo muy sencillito, por ahí Luis Alberto, sangrado por la nariz, tiene que ver con la triada, no, tiene más que ver, con los vasos sanguíneos débiles, a nivel del cornet medio, aquí en la nariz, es algo normal, es algo que tenemos muchos, y que en tiempo de calor, es más común que nos pase, pero no Luis, no tiene realmente que ver, más bien tendría que ver, a lo mejor, lo mismo, con estar pujando demasiado, por estar aguantando, la respiración, y pujar, vale, en una sentadilla por ejemplo, incrementa la presión intracraniana, la presión de la cabeza, aumenta el flujo sanguíneo, por los cornetes de la nariz, y sangran más fácil, pero nada más, el sangrado nasal, casi nunca, casi nunca es malo, casi nunca es malo, en sobremedida, Karina, la cantidad que puso, de vitamina y calcio, es en general, así es, para cualquier persona, es una dosis, que créeme que, no te va a hacer daño, si está un poquito, por encima del recomendable, o por un poquito, por debajo, es una dosis general, la ventaja de las vitaminas, y minerales, para tal caso, es que suelen ser muy inocuos, suelen ser muy poco dañinos, aun cuando yo quiera consumir mucho de ellos, aun así, pues no consuman, en exceso de ellos, 4000 unidades semanales, de vitamina D, y 2 gramos de calcio diario, 30 a 45 días, más que suficiente, vale, entonces, comenzamos como tal, con la menopausia, chicas, chicos, de entrada, decirles algo, porque, de repente, me lo han llegado a preguntar, oiga, como se cura la menopausia, no, pues no se curan, porque, porque no es enfermedad, la menopausia, no es nada malo, vale, digo, hay mujeres, que lo van a experimentar, de manera, no tan grata, pero no es que sea una enfermedad, es un cambio normal, es un cambio normal, en la vida de cualquier mujer, así como la andropausia, es un cambio normal, en la vida de los hombres, llega un momento, en el que envejecemos, y envejecemos de manera más notoria, es normal, vale, la menopausia, es un cambio fisiológico, es un cambio natural, que el cuerpo se da de forma normal, generalmente, entre los 48 y 55 años de edad, puede ser antes, puede ser desde los 40, o hay mujeres, que desde los 30, ya van comenzando, con síntomas de menopausia, pero es muy raro, la media es entre 48 y 55, así mismo, también puede ser después, puede que tenga yo 60 años, y nunca haya tenido, ningún síntoma de menopausia, también, también se puede, también puede pasar, esto solamente es el promedio, la menopausia se produce, porque de forma paulatina, poco a poco, voy a ir cesando, voy a ir quitando, la actividad de mis ovarios, y se produce un descenso en estrógenos, de forma que desaparece, la capacidad en la mujer, de reproducirse, y la capacidad en la mujer, entonces, de menstruar, ¿por qué? porque habíamos dicho, que la mujer sangraba ciclo con ciclo, pues porque el útero, el endometrio, la parte de adentro del útero, se preparaba, porque el óvulo estaba disponible, es decir, se preparaba para la reproducción, si la mujer a nivel ovárico, ya no está produciendo óvulos, ya no tiene la capacidad de reproducción, bueno, pues para qué preparo mi endometrio, ya mejor dejo de sangrar, dejo de tener menstruación, es digamos, esa es la lógica que utilizamos, ahora, fíjense en esto, la menopausia en realidad, es el periodo, después, de que ya estoy como tal, sin ningún tipo de sangrado menstrual, que ya no tengo ningún tipo de capacidad reproductiva, hay un periodo antes, digamos, entre la vida reproductiva al 100%, y la vida reproductiva al 0%, que es la menopausia, que llamamos climaterio, o perimenopausia, lo que está alrededor, en este caso antes, en esta presentación, bueno, pues desde que una mujer tiene la última menstruación, todavía puede llegar a quedar embarazada, y obviamente ya no va a ser tan óptimo, por eso habrán escuchado, que pues no se recomienda que una mujer tenga hijos, o se embarace más bien, después de los 50 años, y si lo va a hacer, pues que esté bien asesorada, porque si es un parto de alto riesgo, porque ya no está el organismo, en tan buenas condiciones de la reproducción, entonces, este periodo que se da desde, que pierdo la menstruación, o desde que voy comenzando a perder la menstruación, hasta que ya de verdad, nunca, nunca más regresa al sangrado, ese es el climaterio, la perimenopausia, aquí vamos a distinguir, la premenopausia, que va antes del climaterio, se comienzan a producir alteraciones fisiológicas en el ovario, es normal que una mujer en los 45, 47 años, de repente, una que otra vez, llegue a sangrar un poco más, llegue a sangrar un poco menos, sea un poquito irregular, eso es normal, ya va entrando, en la perimenopausia, ya se va acercando a la menopausia, luego viene la perimenopausia como tal, que es la etapa que abarca, desde que aparece la irregularidad menstrual, ya de forma constante, hasta que desaparece la misma, fíjate, esto puede ser de 3 a 9 años, la menopausia no es un, no es algo que pase de un mes para otro, o tan siquiera de un año para otro, una mujer puede tener a los 40, de los 45 a los 54 años, irregularidades menstruales, y aún quedará embarazada, es desde alto riesgo, pero puede pasar, es un periodo variable, 3, 9 años suele durar, puede ser más, puede ser menos, la posmenopausia, bueno pues ya, sabes que, es la etapa posterior, en la que ya tus niveles, hormonales están 100% estables, los niveles hormonales, de la mujer por primera vez, en su vida normalmente, están estables, están 100% estables, ¿por qué? pues porque si la mujer, ya no tiene que estar, mandando pulsos de hormonas, a cada rato para reproducirse, porque ya no está, esa capacidad de reproducción, bueno pues ya, las hormonas no tienen que estar, de aquí para allá, se van a encontrar estables, va a haber estabilidad, en este caso, estabilidad a la baja, porque va a haber, estrógenos disminuidos, progesterona disminuido, y en general, todo disminuido, a nivel hormonal, después de los 40 años, las irregularidades menstruales, pueden ser consideradas, normales, si ninguno de los aspectos, de la triada, está involucrado, si yo sabes que, oye es que, no inventes, acabo de ver la triada, y yo ya tiene 5 meses, que no este, que menstruo un mes, y un mes no, ah bueno, pero ya tengo 48 años, y no tengo fatiga, no tengo este, dolores articulares constantes, no tengo, trastornos alimenticios, poca energía, no tengo nada de lo demás, probablemente sea, que vamos entrando, en la menopausia, vale, que estamos en la premenopausia, estas son las fases, de transición, y sus variables, digamos, en cuanto a tiempo, e implicaciones hormonales, más comunes, que vamos a tener, que yo creo que se entiende, más en este pequeño esquemita, de aquí, yo tengo, en esta menopausia, este proceso, de obtener la menopausia, bueno, tengo que los ciclos menstruales, pueden comenzar, siendo regulares, consangrado abundante, luego regulares cortos, luego irregulares, irregulares, hasta que llego, a la menorrea, ya no tengo, ciclos menstruales, la duración, puede ser, en este caso, de los riesgos, de los periodos regulares, todavía, de dos a seis meses, normalmente, luego de dos a seis meses, uno a dos años, uno a dos años, un año, puede variar un poco más, un poco menos, la FSH y la LH, igual aquí vemos, cómo la podemos encontrar, conforme la mujer, va avanzando, va avanzando, hasta que al final, la forma más sencilla, de saber si una mujer, está o no en menopausia, es que cuando se le, manda un perfil hormonal, repito, cuando no hay ningún síntoma, de la triada, cuando la mujer, está bien, bien, simplemente tiene, estas alteraciones menstruales, y en el perfil hormonal, me sale, que tiene FSH y LH aumentados, mientras los estrógenos, en este caso, el estradiol, está disminuido, bueno, esto, sin ningún tipo, de síntoma, de enfermedad, seguramente, me indica, que la mujer, ya en la menopausia, ya llegamos, ya no va a haber, ningún tipo de alteración, ya esto, se va a mantener estable, hay formas, o hay tratamientos, fíjense en esto, que pueden llegar, a evitar, los problemas, o complicaciones, o molestias, más que otra cosa, que puede llegar, a generar la menopausia, como cual, como, fíjate en esto, el estradiol, los estrógenos, en la mujer menopáusica, están disminuidos, para que dijimos, que eran los estrógenos, en la mujer, a pesar de que todo, funciona en un todo, bueno, pues los estrógenos, van a ser la principal, hormona anabólica, la principal hormona, que le permite, a la mujer, ganar masa muscular, por encima, de la testosterona, en el caso de la mujer, repito, también va a ser, una hormona, que le permite tener, una capacidad, para perder grasa, para mantener, inclusive el corazón sano, de manera óptima, mujeres posmenopáusicas, creo que por ahí, hay una pregunta de eso, mujeres posmenopáusicas, efectivamente, va a ser un poco, más difícil, perder grasa, si es más difícil, porque, porque primero, hay que pensar, que a lo mejor, yo ya tengo, 50 años, a lo mejor, ya no tengo el vigor, ya no puedo estar, de aquí para allá, o ya no tengo, que estar, de aquí para allá, como antes, a lo mejor, por ahí alguien decía, de joven, yo tenía que estar, caminando de aquí para allá, y desde que me compré, un coche, pues ya no, entonces, si ya no tengo, que estar movido, de aquí para allá, voy a estar gastando menos energía, si ya no voy, a pesar de que entrene, porque a lo mejor, tampoco entreno ya con tanto vigor, se hace más difícil perder grasa, porque con el puro envejecimiento, normalmente gastamos menos energía, pero además, como los niveles hormonales, están alterados, con el estrógeno disminuido, es más difícil ganar músculo, y es más fácil ganar grasa, por puro temor hormonal, ojo, si se puede perder grasa, después de los 50, 60 años, claro que se puede, y si se puede ganar masa muscular, pero va a ser más lento, si en un momento, vemos que, una chica puede ganar, 5 o 6 kilos, en su primer año, de entrenamiento, 5 o 6 kilos, de masa muscular, bueno, pues una chica, después de los 50, 60 años, a lo mejor puede ganar, 3 o 4 kilos, es decir, sigue pudiendo ganar masa muscular, pero va a ganar menos, en comparación a la fase previa, vale, pero si, si es más difícil, perder grasa, si es más difícil, perdón, es más, este difícil perder grasa, y más difícil ganar masa muscular, pero de que se puede, se puede, ahora una de las cosas, que podemos hacer, para corregirlo, esto si lo pueden solicitar, a casi cualquier médico, o de preferencia, un endocrino, es un tratamiento, de reemplazo hormonal, en este caso, oye, como la mujer, ya no tiene, ya no está produciendo estrógenos, pues porque sus ovarios, ya no tienen la capacidad reproductiva, pero esa pérdida de estrógenos, me trae, ciertos cambios anímicos, ciertos temas de temperatura, en lo que me vuelvo a aclimatar, hay un tratamiento, que es como su nombre lo indica, tratamiento de reemplazo hormonal, simplemente tratamiento hormonal, donde oye, si tú ya no estás produciendo estrógenos, ah, pues te mando estrógenos, esto repito, esto sí tiene que estar prescrito, vale, porque sí tiene que ser una dosis medida, dependiendo la mujer, pero de que se puede arreglar, se puede arreglar, puedo tener a una mujer de 60 años, con tratamiento hormonal, con niveles de estrógeno estables, como si nada, y sin capacidad reproductiva, sin ningún problema, para evitar este tema de, aumento del riesgo cardiovascular, aumento de este, la ganancia de grasa, dificultad en ganancia de masa muscular, probabilidad de osteoporosis, por el propio estrógeno debilitado, puedo evitarlo, con la terapia de reemplazo hormonal, vale, esa terapia, otra vez énfasis, si tiene que estar recetada, porque no todas las mujeres, son candidatas, a una terapia de reemplazo hormonal, si hay que mandar a hacer ciertos análisis, ahora, los cambios fisiológicos, durante la menopausia, primero, tenemos neurovegetativos, que es básicamente, lo que yo no controlo, que es el tema de los sofocos, el tema de repente, de una ansiedad, un poco descontrolada, los famosos bochornos, que es este tema, del acaloramiento, el aumento de temperatura, la sudoración, aparentemente sin motivo, los trastornos del sueño, como el insomnio como tal, no poder dormir, o levantarme a cada rato en la noche, o dormir muy poco, irritabilidad, y fatiga, aquí siempre les digo, estos más allá, de que sean cambios de la menopausia, son cambios del envejecimiento, o sea, son cambios, que dentro de lo que cabe, son normales, ya cuando uno de estos síntomas, no me permite realizar, mi vida diaria, de manera a gusto, de manera óptima, ah pues ahí si me conviene, ir a que me revisen, pues simplemente, para garantizar, que no hay nada, fuera de lo normal, pero a ver, si alguien me dice, que a los 80 años, me va a doler la rodilla, bueno, pues ojalá, ojalá nada más, me duele la rodilla, a los 80 años, ojalá mi mayor problema, a los 60 sea, que de repente duermo poco, ojalá, entonces esto es normal chicos, no se preocupen, siempre y cuando repito, no me impida con mi vida diaria, mayor tendencia a aumentar de peso, debido a una mayor acumulación de grasa, primero en la zona del abdomen, y debido también a la pérdida de estrógeno, como comentábamos, también porque a mayor edad, solemos tener que movernos menos, hay que cuidar el ejercicio, conforme envejecemos, mayor riesgo, de padecer enfermedades coronarias, es decir, de las arterias, que le dan oxígeno a mi corazón, porque el estrógeno habíamos visto, es un factor cardioprotector, ayuda a que mi corazón, y toda mi circulación sanguínea, esté sana, cuando yo tengo menos estrógenos, el riesgo de la mujer, incrementa muchísimo, incrementa muchísimo, a nivel de padecer un riesgo cardíaco, ¿qué tanto aumenta? Aumenta hasta ponerse a la par con los hombres, porque los hombres no tenemos esa protección, a nivel cardíaco, entonces aumenta bastante, aquí podemos ver, conforme se va, conforme se va, digamos, introduciendo la menopausia, pueden ver aquí los cambios hormonales, son oscilatorios al principio, hasta que al final de la menopausia, pues ya, ya se estabilizan, al final ya entraba bien en la menopausia, mi FSH, mi LH están estables, y mi estradiol y mi inhibina, igual estables, ya están todos sin moverse, porque ya no hay realmente un cambio, recordar el tema, que después de la menopausia, hay mayor riesgo de osteoporosis, hay que repito, cuidar el tema nutricional, y el tema de hacer ejercicio, en una mujer arriba de los 40 años, sobre todo, si nunca, nunca, nunca hizo ejercicio, porque si la mujer nunca hizo ejercicio, fue una mujer inactiva, es bien fácil, bien, bien sencillo, que la mujer tarde que temprano, termine desarrollando osteoporosis, y no sé si habrán escuchado, o alguien ojalá no, haya vivido una experiencia similar, es muy fácil, que adultos mayores, sobre todo mujeres, arriba de los 60, a veces lleguen a urgencias, porque tienen la fractura, perdón, la cadera completamente fracturada, y qué le pasó a la chica, no, pues se cayó de la cama, por qué, porque tiene un nivel de osteoporosis, tan grande, que el más mínimo impacto, destroza el hueso, puede llegar a pasar, repito, sobre todo en mujeres inactivas, o con una deficiencia nutricional grave, en cambio, si la mujer fue activa, durante su juventud, y luego entra a la menopausia, es muy difícil, que llegue a desarrollar osteoporosis, y más aún, cuando sigue ejercitándose, no te digo, que a los 60, vamos a ir seis veces, a la semana al gimnasio, pero si de repente, caminar, moverse, siempre va a ser mejor, hacer 10 minutos de ejercicio, que no hacer nada, la pérdida de masa ósea, puede reducirse, prácticamente a cero, en una persona, que hace ejercicio, y come bien, un adulto normal, una chica, arriba de los 20, suele perder en torno a, punto 6, punto 7 por ciento, de hueso al año, si no hago ejercicio, vale, si no hago nada de ejercicio, y después de la menopausia, puedo perder, cinco veces más, hueso cada año, si no hago ejercicio, como ralentizo, esa pérdida de hueso, hace ejercicio, hay que tratar, de hacer ejercicio, caminar, no digo, que voy a llevar a mi abuelita, al gimnasio, a hacer sentadillas, vale, no, caminar, moverse, el ejercicio, que la mujer pueda realizar, sin ningún tipo de problemas, hay un mayor riesgo, también, de que ocurra, una pérdida, de la masa ósea, mayor prevalencia, o sea, aparición de la osteoporosis, y las propias fracturas de hueso, como le comentaba, y al disminuir también, ojo, el colágeno de los tejidos, esta fibrina, o esta proteína, que permite que sea elástico el tejido, se producen alteraciones en la piel, que hacen que se torne más seca, más fina, como la piel de un hombre, no, aparecen alteraciones vaginales, y urológicas, que también son normales, pueden perder elasticidad, y pueden perder lubricación en la zona, puede estar más reseco, en este caso, el conducto vaginal, asimismo, hay algo que se llama, pérdida del tono del suelo pélvico, que sobre todo, es después del embarazo, o en menopausia, donde se pierde la capacidad, de contraer los músculos de la pelvis, para mantener la, la digamos, la necesidad de orinar, a raya, o sea, desarrollo incontinencia, puede ser normal, cambios neurales, pudiendo aparecer cambios de humor, y hay algo, ojo, que llamamos adrenopausia, que también es una menor cantidad, de andrógenos, en este caso, porque además de que, el útero y los ovarios, de la mujer menopáusica, ya están fatigados, ya no tienen realmente, que funcionalidad reproductiva, las glándulas adrenales, a nivel de estrés, mujeres menopáusicas, muy muy estresadas, también van a perder, bastante bastante andrógeno, y también va a ser negativo, pero fíjate en esto, aquí siempre les digo algo, estas son dos, este, dos señoras, vale, con el respeto de la palabra, que a ver, yo siempre les digo, yo conozco a chicos, de 20 años, que no pueden hacer esto, vale, yo conozco personas, súper jóvenes, que no pueden estar estables, con un disco de 20, conozco a chicos, que van a, supuestamente seguido al gimnasio, y no me levantan, cuánto es aquí, este, 80, 180 kilos, en el peso muerto, y aquí estamos hablando, de mujeres de arriba de 70 años, es decir, a pesar de que la menopausia, aparentemente, o el envejecimiento, aparentemente, trae efectos negativos, si tú te cuidas, y haces ejercicio, ojalá lleguemos a estas edades, y ya vamos a llegar así, te lo casi garantizo, si nos cuidamos, repito, si nos cuidamos, de que se puede llegar así a esta edad, se puede llegar así, y de hecho, estas chicas, de hecho, no son personas que llevaran entrenando, desde jóvenes, no, son personas que comenzaron a entrenar, después de los 40 años, para que vean que, con más cuidado, siendo más cautelosos, no queriéndonos comer el mundo, en poco tiempo, pero sí se pueden generar buenísimos resultados, en personas de edad más avanzada, a nivel nutricional, en la menopausia, recomendamos nada más dos cosas, reducir la ingesta de grasas saturadas, porque ya no tenemos la protección del corazón, y también, tener en cuenta, que seguramente, los antojos por carbohidratos, se van a ver disminuidos, si es que estaban presentes, fuera de esto, las recomendaciones de proteínas, las recomendaciones de grasas, en general, las recomendaciones de carbohidratos, se van a mantener iguales, iguales que en una persona más joven, solamente repito, reducir el tema de grasas saturadas, o de grasas trans también, las procesadas, las que vienen normalmente en los empacados, por lo mismo, por el tema del corazón, nada más, fuera de eso, no es que tenga que darle una dieta, súper 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 especial a la mujer, ojo, nada más porque tiene menopausia, si aparte, la mujer llegó con menopausia, o a la menopausia más bien, con úlceras gástricas, bueno, pues tampoco le doy irritantes, tampoco le doy picante, si llegó con síndrome del intestino irritable, con intestinos no funcionando muy bien, bueno, pues le doy carbohidratos, que no fermenten tanto, que no produzcan bacterias, ya es alimentación, en ciertas condiciones específicas, pero nada más por la menopausia chicas, no es que tenga que haber un cambio súper drástico, nada más esto de las grasas, por el tema del corazón, nada más, en el entrenamiento, aquí sí, vale, en el entrenamiento hay que tener más cuidado, con actividades cardiovasculares, de muy alta intensidad, oye, puedo poner a mi abuelita de 60 años, que no ha hecho ejercicio en su vida, a que me acompañe en una rutina de cardio hit, pues no, de preferencia no, porque su corazón no está tan, tan optimizado, vale, repito, tiene más riesgo cardíaco, tiene que adaptarse a esa nueva vida, el debilitamiento también del sistema óseo, puede llegar a perjudicarme, sobre todo si la mujer no había hecho actividad física antes, y debería de partir en un entrenamiento, por ejemplo, de pesas, desde un punto más bajo, y progresando poco, poco a poco, poco a poco, vale, tratando de evitar sus fracturas, la ganancia de masa muscular igual, puede verse disminuida, tanto en velocidad, como en ganancia límite, a lo mejor una mujer, que nunca había hecho ejercicio, y comienza a hacerlo después de los 50, bueno, a lo mejor no se va a poner como una campeona de bikini de 30 años, pero de que puede ganar masa muscular, bastante bien, y a un ritmo decente, lo puede hacer, simplemente pues no como cuando éramos más jóvenes, fuera de esto, las mujeres dentro de la menopausia, se les debe llevar realmente igual que otra mujer, repito, cuando no hay ninguna otra enfermedad presente, porque la menopausia recordemos, pues realmente no es una enfermedad, la menopausia es un estadio de la vida, nada más, no es otra cosa, este es un resumen de la menopausia, hay más grasa visceral, normalmente ganamos un poco de grasa conforme envejecemos, hay más facilidad de que la mujer en edad avanzada, o la persona en edad avanzada en general, genera inflamación, hay una mayor secreción de mediadores proinflamatorios, puede existir mayor resistencia periférica a la insulina, puede haber hipertensión, puede haber ateriosclerosis, puede terminar desarrollando todos estos problemas, pero ojo, ojo, todo esto se regula aquí, vale, si yo entreno, si yo me vuelvo bueno, para que mi cuerpo maneje la inflamación entrenando, y yo como bien, no tiene por qué darme esto, o sea, no significa que yo sí o sí por envejecer, voy a tener diabetes, riesgo cardiovascular, problemas con lípidos en sangre, y síndrome metabólico, no, no, si yo nunca entreno y envejezco, ok, tengo ese riesgo, pero si yo hago ejercicio, me muevo, me esfuerzo mucho, poco menos, pero hago ejercicio, me muevo, y como bien, bueno, pues, me dio la inflamación, y me dio todos los problemas que pueden ocasionarse a partir de esta, vale, ahora, me voy aquí rápido chicas, me voy a detener hasta el final con las preguntas, para poder tocar este tema de embarazo y SOP, vale, entonces, fíjense muy bien aquí, el tema del embarazo, un poquito similar a la menopausia, el embarazo no es una enfermedad, vale, el embarazo no es una enfermedad, es un estadio fisiológico, ok, primero, podemos dividir al embarazo en los famosos trimestres, porque es práctico, ok, y porque tienen, digamos, cada uno ciertas características, pero recordar que al final del día, el embarazo es un proceso constante, o sea, no es que de verdad a partir de la dosis, de, digamos, de la doce a la treceva semana, no, es que ya todo cambió, no, hay cambios progresivos, después de doce semanas, pues ya decimos que hay un cambio grande, después de veinticuatro, pues igual, pero no es que nada más cambie de esa semana a la otra, todo el tiempo la mujer va a estar cambiando, en las primeras doce semanas, el cuerpo lúteo, ¿se acuerdan de este cuerpo lúteo? En el que se convertía el cascarón del óvulo, al momento de la ovulación, en la fase lútea, bueno, pues este, el que se hace amarillito, va a ser que el encargado, o es capaz por lo menos de nutrir, hasta cierto punto, al embrión, durante las primeras doce semanas, por eso la importancia de tener un buen desarrollo folicular, un buen desarrollo ovárico, va a haber una producción de estrógenos elevada, sí, ojo aquí, sí va a incrementar, mucho, 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 la capacidad de la mujer, de ganar masa muscular, la capacidad de la mujer, de ganar fuerza, la capacidad de ganar velocidad, la capacidad de ganar todo, incrementa muchísimo, en el primer trimestre, te digo una práctica poco ética, ojo, no para que la hagan, sino como anécdota, hubo unas olimpiadas, en las que atletas chinas, y atletas rusas, utilizaron la estrategia, de embarazarse, un mes antes, de los juegos olímpicos, y como tenían este incremento, de estrógenos elevadísimo, para los juegos olímpicos, sus marcas personales, se dispararon, si fueron, 30, 40% más eficaces, a nivel de rendimiento deportivo, y después de las olimpiadas, abortaron, digo, eso se podrá juzgar o no, de ciertas maneras, pero es para darte un ejemplo, primero, que el embarazo, no es algo malo, para el deporte, al contrario, puedes mejorar mucho más, y segundo, si, la mujer puede entrenar, y puede entrenar, de manera intensa, en la mayoría, de los embarazos, si es un embarazo normal, sin riesgos, la mujer puede entrenar, es más, en muchas circunstancias, la mujer no es que pueda entrenar, la mujer debe, entrenar, debe hacer ejercicio, cuando está embarazada, para poder tener un parto, o un embarazo en general, una gestación saludable, la progesterona, en este caso, que se ve incrementada, por el embarazo, va a producir una relajación, de los vasos sanguíneos, una hipotensión, una presión arterial, un poquito baja, que puede llevar, llevar a desmayos, sobre todo, si la mujer no está bien hidratada, o si la mujer está, haciendo actividades, al aire libre, con sol, que realmente es lo mismo, que deshidratarse, va a relajar músculos, y tendones, los vuelve más laxos, la flexibilidad, de la mujer embarazada, incrementa, por ejemplo, evitando, o esto se hace, sobre todo, para evitar, las contracciones uterinas, la flexibilidad, en la mujer, se aumenta, porque el cuerpo, está garantizando, con esa flexibilidad, aumentada, que el útero, no se vaya a contraer, antes de tiempo, y no se vaya a expulsar, el embrión, antes de tiempo, hay algo, que llamamos LPH, o lactógeno placentario humano, que ojo aquí con este, puede generarme resistencia, a la insulina, que ya habrán escuchado, muchas veces, pues no es tan bueno, aunque ojo, esta es una resistencia, normal, de hecho, muchas la conocerán, como la famosa, diabetes gestacional, esa puede ser normal, puede no generar, realmente ningún problema, siempre y cuando, nada más sea en el embarazo, ahí no hay tanto problema, la prolactina, la que va a hacer, que la mujer, normalmente, tenga contracciones, tenga problemas, a nivel muscular, suele estar inactiva, hasta, hasta ya muy próximos, a la 30, a la 36 a la semana, es decir, no voy a tener, realmente, problemas musculares, de contracciones, o tales, hasta que ya estoy, casi, por dar a luz, la oxitocina, que dilata el cervix, y que promueve la lactancia, pues igual, será después de esto, y el cortisol, ojo aquí, sí, el cortisol elevado, que muchas veces, hemos escuchado, que es la hormona del estrés, que es malísima, ah, pues el cortisol elevado, es normal, y muy, muy, muy sano, en una mujer embarazada, ¿por qué? Porque el cortisol, está encargado, en este caso, del desarrollo, de los pulmones, del feto, tiene que, tiene que haber cortisol, con eso no me refiero, a que la mujer, que más estresa, va a tener al bebé, con los mejores pulmones, no, sino que, en una analítica, va a ser normal, que de repente, ahí me diga, que el cortisol, está elevado, pero tu médico, porque te tienes que hacer, tus revisiones trimestrales, por lo menos, en el embarazo, te va a decir, bueno, pues no hay problema, no se preocupe, es normal, es normal, es un efecto normal, no tiene que reducir, su cortisol, ahí lo tiene que mantener, ¿vale? Ahí sí no va a haber, ningún problema, con el cortisol, en el embarazo, todos estos cambios, son los cambios, que se dan de manera normal, y fisiológica, en el embarazo, los comentamos, de manera breve, el tema de andrógeno, sobre todo, es para inducir, un sexo específico, en el bebé, en el caso, de reproducción asistida, de predicción, del género del mismo, el útero, fíjate aquí, porque aquí comienzan, las consideraciones, en entrenamiento, sobre todo, el tamaño del útero, sin un embarazo, tenemos que el útero, es una estructura sólida, ya vimos que es un músculo, a nivel de la capa media, tiene 70 gramos de peso, más o menos, ¿vale? y 10 mililitros de volumen, Johanna, ¿cómo se comporta la insulina, durante el embarazo? Lo comentábamos, nada más rápido, la insulina, va a tener una resistencia, pero dijimos, que era 100% normal, puede llegar inclusive, a desarrollar diabetes gestacional, y se sigue considerando normal, no es un factor de riesgo, realmente, la resistencia a la insulina, por el lactógeno placentario humano, dijimos, es normal, ¿vale? es normal, y te digo algo, en una mujer que haga ejercicio, esta resistencia a la insulina, va a ser muy muy pequeña, no me va a perjudicar, normalmente, a la chica que haga ejercicio, ¿vale? Ahora, fíjate en esto, en el embarazo, el útero, va a incrementar muchísimo de peso, el puro útero, porque es un músculo, que gana tamaño, para almacenar toda esta cosota, ¿vale? a uno de nosotros, a un humano, un kilo y un 100 gramos aproximado de peso, y va a almacenar 5 litros de volumen, aquí adentro, sobre todo, conforme se vaya acercando a término, todo esto tiene que terminar almacenando, es muchísimo, es muchísimo, fíjate aquí, todas las mujeres, que no tengan sobrepeso, u obesidad, todas las mujeres, que no tengan sobrepeso, u obesidad, tienen que, tienen que ganar peso, tienen que aumentar de peso, en el embarazo, sí o sí, las únicas mujeres, en las que a veces se recomienda, no ganar peso, o inclusive perder un poco, es ya en obesidad, o sobrepeso muy alto, de ahí en fuera, todas tienen que ganar peso, ojo, ganancia de peso, para nada, para nada, es ganancia de grasa corporal, la ganancia de peso, que consideramos normal, en el embarazo, es de 1 a 2 kilos por mes, es decir, si hago las cuentas, puede ser de 9 a 18 kilos, en todo el embarazo, como promedio universal, a nivel mundial, utilizamos 13, 13 kilos y medio, como promedio sano, en el embarazo, repito, no es grasa, no, no suele ser realmente mucha grasa, ten en cuenta, que el pecho, la mama, puede incrementar hasta un kilo, que el bebé, va a pesar en torno a 3 kilos y medio, que vas a ganar 2 litros de sangre, seguramente, que tu placenta, va a pesar igual bastante, casi 700 gramos, que el útero, dijimos, puede llegar al kilo con 100, el líquido amniótico, también pesa, los líquidos corporales, la retención de agua en la mujer, también es normal, grasas, por mucho, que a lo mejor pueda ganar la mujer en un estado normal, óptimo, pon tú que ganes 3 kilos de grasa en todo el embarazo, ¿no? 3 kilos de grasa ganados por traer a un ser humano al mundo, pues yo creo que es un buen trato, ¿no? está bastante, fíjate aquí, hay que cuidar mucho la alimentación de una chica deportista en el embarazo, no debo intentar que la chica siga progresando, y no gane nada, nada, nada de peso, e inclusive quiera mejorar su composición física, siempre les digo, digo, cada quien al final del día, es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera, pero, pues hay que pensar que en principio, en este momento tan importante de la vida, como es el embarazo, pues lo primordial no debería de ser este, no debería de ser el desempeño atlético, estético, ya después del embarazo otra vez regresamos a la competencia, créeme que después de un mes, dos meses de un embarazo natural, sin cesárea, se puede estar con una chica regresando en la tarima, en la competencia deportiva, en lo que sea, si yo intento que la chica siga progresando, por eso aquí tapamos la cara, fíjate, digo, yo sé que a lo mejor no ubicamos mucho cómo se ve un bebé, pero este es un bebé muy pequeño, ¿vale? Es un bebé muy pequeño, es un bebé que no se mueve demasiado, no es que tenga muy buena reactividad, no es el mejor embarazo que se pudo haber tenido, ya se tuvo, sí se puede llegar a término, pero no hay necesidad de poner en riesgo la vida, tanto del producto, o del bebé vaya, como de la madre para tal caso, y digo de la vida, tanto en el momento del embarazo, como a posteriori, porque el haber tenido un embarazo de este tipo, ni a la madre, ni al bebé, créeme que va a ser lo mejor del mundo, este tipo de trastornos donde se perjudica la salud de la madre y del bebé por temas deportivos o estéticos en el embarazo, lo llamamos pregorexia, como la vigorexia, pero en el embarazo, la función de nuestros riñones, igual decir de manera muy rápida, vamos a incrementar la cantidad de sangre que tenemos en el cuerpo en la mujer, el riñón va a tener que trabajar más, y aquí hay una recomendación que si es para todas las mujeres en embarazo, todas habrán escuchado del famoso ácido fólico, bueno, pues también deberíamos de estar consumiendo a la par de ácido fólico, 500 miligramos de hierro diario, vale, esto por la academia americana de ginecobstetras y por muchas otras academias, no hay ningún tipo de riesgo, altera de alteración por el tema en mujeres embarazadas, y al contrario, como tengo bastante más sangre, me conviene tener hierro elevado para mantenerme lejos de las anemias, lejos de los problemas, y aquí me detengo súper rápido, porque este es un tema 100% clínico, pero que vale la pena que lo conozcamos, hay algo que llamamos preclamcia, esa seguramente muchas la conocen, hay otra cosa que es digamos su avance, que es la eclampsia, y está el último último avance de esta enfermedad, que es el síndrome de Held, esta enfermedad es una enfermedad de etiología desconocida, que básicamente significa, no sabemos exactamente por qué pasa, pero hay mucha, mucha, mucha relación entre mujeres que tienen anemia durante el embarazo, ya sea por comer mal, comer muy poco, o por comer poco hierro, por eso se recomienda el consumo de hierro, y terminan perdiendo proteínas, la preclamcia es sobre todo hipertensión, y proteinuria, pérdida de proteínas a través de la orina, pérdida de proteínas significa perder músculo, significa perder hueso, significa perder órgano interno en la madre, y tal vez más importante, o más grave, significa perder capacidad de desarrollo, del producto en desarrollo, como tal, de la gestación del feto, vale, la eclampsia, ya es un síndrome más avanzado, comienzan a aparecer, este, trastornos epilépticos, o convulsiones más bien, y se desarrolla luego en síndrome de Held, y créeme que aquí, si no lo toco mucho, vale, porque esto sí ya es, el terror de cualquier ginecobstetra, o de cualquiera, de muchos de nuestros realmente, esto ya es, mira, hay algo que llamamos aquí, en el síndrome de Held, que es la vialidad del parto, y normalmente tiene una vialidad del parto, de menor del 5%, es decir, menos del 5% de mujeres en embarazo, que desarrollen este síndrome, van a poder tener un parto seguro, tanto para ellas, como para el producto, llegar a este síndrome, es terquedad, vale, llegar a este síndrome es terquedad, porque nos damos cuenta, como mujeres, o como cualquier persona, durante todo este desarrollo, todo este desarrollo de síntomas, son síntomas graves, entonces aquí no me meto mucho, solamente decirte, tengo que cuidar mi entrenamiento, tengo que cuidar mi consumo de nutrientes, se mantienen casi iguales, tengo que cuidar mi estilo de vida, durante el embarazo, para evitar preeclampsia, este es el objetivo de la nutrición, y el entrenamiento, evitar preeclampsia, yo evitando preeclampsia, evito eclampsia, y evito gel, vale, ya si llego a desarrollar estas dos, pues eso sí, ya es acompañamiento de especialidad, ahora, el famoso mito, tengo que comer por dos, durante el embarazo, sí, sí tienes que comer por dos, pero no por dos de tu tamaño, tienes que comer por ti, y por la cosita, que en el primer trimestre, te tendrá medio kilo de peso, vale, o menos de hecho, tendrá menos de medio kilo de peso, y tú, y ya conforme nos acerquemos, al tercer trimestre, al final del parto, o a digamos, ya la parte del parto como tal, bueno, pues ok, ya traes un humano de tres kilos allá adentro, pero es una cosita, o sea, cuánta comida le vas a dar a un niño de tres años, de tres años, de tres kilos, la cantidad de calorías, que voy a estar consumiendo, en la mujer embarazada, extras, es, si acaso, en el punto más alto, en las últimas semanas del embarazo, máximo de 500 calorías, durante la mayoría de semanas del embarazo, si te das cuenta, va a estar inferior a las 200 calorías extras, no, no, no hay razón realmente, por el que una mujer tenga que comer, muchísimo, muchísimo más, durante el embarazo, ahora, esto es más fácil decirlo, que hacerlo, porque si es cierto, que la mujer en el embarazo, por los estrógenos tan elevados, va a terminar, va a terminar teniendo, digamos, una cantidad de antojos, mucho mayor, pues, ahí si va a ser más normal, que la mujer termine comiendo, más comida de lo normal, pero hay que tratar de moderarla, hay que tratar, yo aquí si diría, tratar de mantener 300, 500 calorías extras, durante todo el embarazo, tanto para garantizar, que el embarazo se lleva a término, en forma correcta, como para subsidiar, las necesidades energéticas, del propio producto, complejo B o B9, el famoso ácido fólico, y el hierro a 500 miligramos, vale, miligramos, no gramos, que les había comentado, de forma diaria, pues, va a ser la recomendación inicial, y el ejercicio, va a disminuir muchísimo, el riesgo, tanto de preeclampsia, como de lumbalgia, dolores lumbares, y otra cosita, que es así, o si la tengo que hacer, el ejercicio, va a disminuir, hasta en un 80%, la necesidad, de utilizar anestesia epidural, de meter esa agujota, por las lumbares, de la mujer en el parto, porque la mujer, que hace ejercicio, tiene una mejor capacidad, de contraer, su musculatura, tanto del suelo pélvico, como del útero, si yo hago entrenamientos, para glúteo, como mis hip tros, mis puentes de cadera, o ejercicios específicos, de suelo pélvico, como pueden ver aquí, no voy a tener problemas, ni de incontinencia urinaria, ni de incontinencia fecal, ni problemas de anestesia, ni problemas en el parto, es decir, siempre se va a reforzar, el tema del parto, y las complicaciones del mismo, si yo hago ejercicio, y más si le dedico tema, al ejercicio del suelo pélvico, pueden buscar, lo que se llaman ejercicios de Keger, que realmente es lo que vemos aquí, por ejemplo, que muchos, muchas ya los habrán visto, los habrán hecho, como un entrenamiento de glúteos cualquiera, por eso les comentaba, si tú entrenas glúteos, bien, vale, todas las mujeres deberían entrenar glúteos, no por temas estéticos, porque va a ser de, digamos, de mejor pronóstico, para el tema del embarazo, ya los glúteos, pues todo debe ser un extra, ahora fíjense aquí, contraindicaciones, en la práctica, del ejercicio físico, porque ya dijimos, la mujer puede entrenar, si puede entrenar, estando embarazada, las únicas contraindicaciones, va a ser, que esté enferma, esto se resume así, que tenga una enfermedad, durante el embarazo, esa es una contraindicación, y los únicos motivos, para que yo detenga, mi entrenamiento, durante el embarazo, en el gimnasio, o en donde sea, es, primero, que yo tenga cualquier signo, de secreción de sangre, por la vagina, y tengo que ir a consulta, que yo tenga disnea, antes del esfuerzo, que es, me estoy preparando, estoy sentada, esperando mi turno, en el rack de sentadillas, y de repente noto, que me quedo sin aire, eso es disnea, dificultad respiratoria, sin esforzarme, también es un signo de alarma, no sigo haciendo ejercicio, y me voy al médico, dolores de cabeza, o maridos inexplicables, en el ejercicio, lo detengo, y me voy al médico, dolor en el pecho, lo detengo, y me voy al médico, debilidad muscular, de manera normal, lo detengo, y me voy al médico, dolor o hinchazón, en pantorrillas, y ardor, mucho, mucho ardor, de manera inexplicable, lo detengo, y me voy al médico, contracciones uterinas, dolores en la pelvis, durante el entrenamiento, otra vez, lo detengo, y me voy a donde, al médico, disminución del movimiento del feto, esto sobre todo, ya en el último trimestre, y pérdida de líquido apniótico, que lo podrán ver, como un líquido transparentoso, o un poquito amarillento, cualquiera, estos son los únicos motivos, por los que yo voy a detener, el entrenamiento de una chica, fuera de esto, no hay como tal, una contraindicación, fuera de las lógicas, vale, primero, que el entrenamiento de fuerza, lo mantengamos, en torno a 12, 15 repeticiones, es la recomendación, de la academia nacional, de fuerza, y acondicionamiento físico, sin contracciones isométricas, para evitar el tema, de contraer, las paredes del suelo pélvico, el útero, crear algún tipo de daño, evitar ejercicio físico, tumbado, sobre todo, después del primer trimestre, es decir, si yo ya tengo, mi abdomen, pues, ya con el feto, bastante desarrollado, no me voy a acostar, a hacer un curl de bíceps, y le voy a meter, 100 kilos, a la máquina de placas, no, repito, eso sí, ya es un poquito más, de sentido común, vale, no me voy a poner, en la torre, para pierna vertical, y le voy a poner, 100 kilos, 200 kilos arriba, lo que me llegue, a generar molestias, a nivel uterino, a nivel de movilidad, eso no lo hago, todo lo demás, si puedo hacer sentadillas, con piernas abiertas, y permitir un correcto descenso, del abdomen, la puedo hacer, sin ningún problema, no continuar, con la práctica, del ejercicio, al punto más allá, de la fatiga, es decir, cuando estoy embarazada, no voy a hacer, la famosa serie, de sentadilla al fallo, la serie de pierna, o el entrenamiento, de pierna asesino, no, cuando estoy embarazada, si puedo entrenar, si me puedo esforzar, muchísimo, pero no a mi máximo, de verdad, nunca alcanzar niveles, de agotamiento máximo, y evitar la maniobra, de balsalva, que es esta maniobra, de yo cojo aire, inhalo, bajo en la sentadilla, comienzo a subir, y conforme pongo esfuerzo, yo no expulso el aire, yo lo mantengo adentro, hago, sigo pujando, sin realmente sacar el aire, eso es maniobra de balsalva, hay que evitarla, porque eso incrementa, la tensión arterial, en la mujer, en el feto, más allá de que sea, dañino, puede llegar a causar mareos, y desmayos, vale, vale, y bueno, para terminar, repito, voy a contestar todas sus dudas, todas las que me han puesto, todas, 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 las voy a contestar, no se preocupen, pero quiero terminar, el síndrome de ovario poliquístico, en 10, 15 minutitos, y ahora sí, todas, todas las preguntas que hayan, a ver, súper rápido, con el tema de ovario poliquístico, esto es un ovario normal, tamaño normal, consistencia normal, granulosidad normal, agujeritos normales, digamos, y este es un ovario poliquístico, puede ser por muchos motivos, los quistes son, este, variados, en este caso, simplemente es como te das cuenta, lo indica un quiste, una bolita amorfa extraña, se comienza a acumular aquí en el ovario, lo que le genera inflamación, le genera incapacidad, en sus funciones, en su funcionalidad ovárica, aquí lo podemos ver, puede existir, por ejemplo, algo que llamamos, folículo maduro, listo para la ovulación, se hace grande, pero, en mujeres con síndrome de ovario poliquístico, cuando el óvulo, o el folículo más bien, se hace grande, en lugar de mandar a la ovulación, hay veces en las que la mujer, tiene un sangrado menstrual, se desprende el endometrio, sangra, sin que realmente, se haya liberado el óvulo, ¿por qué? ¿qué le pasó a ese óvulo? Ah, pues a lo mejor, no se llegó a, al término del desarrollo, fíjate, se quedó a medias, y se comienzan a acumular, ahí en el ovario, por eso es poliquístico, porque, sobre todo, conforme más pasa el tiempo, en la mujer con SOP, sin tratamiento, más quistes, se van acumulando, aquí en el ovario, que son folículos, maduros, inmaduros, pero incompletos, son estos quistes, que ven aquí, muchas bolitas, distinto tamaño, normalmente, no son, no son tumores, no son cancerígenos, más bien, no son malignos, no es que vayan a matar a la mujer, pero sí le van a dar, una vida bastante difícil, y bastante, bastante incómoda, las mujeres, con este síndrome, suelen representar, pues suelen presentar, una resistencia, a la insulina, periférica, general, todo el cuerpo, además de una falla, en el metabolismo, de las grasas, y ciertas proteínas, transportadoras de hormonas, en otras palabras, estas mujeres, suelen tener problemas, para utilizar, los carbohidratos, como energía, suelen tener problemas, también, para poder, utilizar las grasas, a veces, como energía, y suelen tener problemas, para almacenar proteínas, o para mantener, ciertas hormonas, sobre todo, del estrés, como el cortisol, o como la adrenalina, que me da energía, de manera óptima, es decir, es más fácil, que esta chica, tenga poca energía, no aproveche bien, los carbos, gane grasa, no gane mucho músculo, o gane mucho músculo, dependiendo, el tema de andrógenos, y tenga problemas hormonales, sobre todo, a nivel de estrés, tenga mucho, mucho estrés, y tenga poca, digamos, no es impulsividad, tenga poca energía explosiva, esa energía, que a veces tenemos, salir a entrenar, esa energía intensa, es difícil, que esta mujer lo tenga, diversifica demasiado, vale, ojo aquí, es muy, 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 muy diverso, el espectro, de síntomas, de una mujer con SOP, es más, el SOP no es uno, el SOP son muchos, en casos de mujeres, con este síndrome, los factores, de androgenización, de virilización, el crecimiento, de vello facial, engrosamiento de la voz, debilitamiento de la piel, rigidez, falla cardíaca, todo esto, indican un déficit, también estrogénico, vale, puede ser, que la mujer tenga, esos síntomas, de ser viril, de ser masculina, que a veces llamamos, ya sea, porque tenga muchos andrógenos, o simplemente, porque tenga pocos estrógenos, mientras, tiene andrógenos normales, esta enfermedad, fíjate, qué tan intensa puede ser, que se llegó a denominar, en el 2002, en un consenso, a nivel internacional, como el ladrón, de la feminidad, así la denominaron, estos autores, porque literal, quita, lo que llamamos, feminidad en la mujer, el diagnóstico, cómo me doy cuenta, si una chica, puede estar experimentando, esto primero, esta es una patología, es una enfermedad, súper, súper, súper familiar, sí o sí, tengo que saber, oye, tu mamá, tu abuela, tus tías, tus, las mujeres de tu familia, cercanas a tu, a tu línea de descendencia, han tenido SOP, porque si mi madre, tuvo SOP, un 50% de probabilidad, de que yo la tenga, si mi madre, y mi abuela, tiene SOP, un 70, 80% de que yo la tenga, es muy genética, esta enfermedad, es hereditaria, ok, aquí si no hay mucho, que podamos hacer, para evitar su aparición, pero si para controlarla, y si para vivir, súper, súper normal, o al menos, lo más normal que se pueda, se sospecha en cualquier mujer, en edad reproductiva, es decir, antes de la menopausia, con lo siguiente, hirsutismo, que es crecimiento de vello facial, y corporal, en patrón masculino, otras manifestaciones, de hiperandrogenismo, la virilización en general, pero, ojo, su diagnóstico, lo llamamos diagnóstico de exclusión, ¿por qué? porque todos los síntomas, que en breve te voy a mostrar, del SOP, no son únicos del SOP, vuelven a la mujer, candidata a SOP, pero el SOP, se tiene que diagnosticar, por un equipo, ¿vale? tenemos que compararlo, con muchas otras enfermedades, y si no es ninguna de las otras, ah, es SOP, ¿vale? Ese es el diagnóstico real del SOP, se estima que prevalece, entre el 75% de las mujeres hirsutas, es decir, sí, a pesar de que no es definitorio, sí es bastante común, que una mujer con barba, o con pelo en el pecho, o con vello en la espalda, con ese hirsutismo, tenga SOP, y 10%, fíjate, de la población en general, esto es como, lo que mencionamos en su momento, respecto al ciclo, yo estoy seguro aquí, que una o dos, ¿vale? de aquí del grupo, ahí en el chat, estoy seguro que una o dos, debe de tener SOP, ¿por qué? porque es una enfermedad muy común, es una alteración muy, muy, muy común, a una o dos tiene que tener, y si no, todos hemos de conocer a una, a lo mejor no está diagnosticado, pero lo hemos de tener, la etiología, es decir, su origen es incierto, sabemos que se hereda, que es lo principal, pero realmente es incierto, lo que sí vamos a destacar, es que puede verse agravada, por la irregularidad menstrual, por las manifestaciones cutáneas, de la virilización, por un desarrollo de infertilidad también, una resistencia a la insulina, mujeres que por ejemplo, tengan familiares con SOP, y aparte familiares con diabetes, o aparte familiares con eventos, este, cerebrovasculares, enfermedades hepáticas, van a ser más propensas, a este tipo de, este, síndromes de barriopoliquístico, y sobre todo, como no, quistes en los ovarios, fíjate en esto, no todos los quistes en los ovarios, son SOP, vale, no es, repito, no es un diagnóstico tan sencillo, es un diagnóstico de exclusión, tenemos que descartar otras cosas, los criterios, que sí podemos conocer todos, para tener la sospecha, son los siguientes, primero, que la mujer tenga, oligo ovulación, es decir, que de repente ovula, que de repente no, esto lamentablemente, solamente lo obtengo, a través de la clínica, de poder analizar, la muestra, del perfil hormonal, de la chica, signos clínicos, o bioquímicos, de hiperandrogenismo, signos clínicos, que son lo que yo veo, que la mujer, tiene un nivel, de masa muscular, impresionante, que la mujer, tiene un crecimiento, de vello facial, impresionante, que la mujer, tiene una voz, súper, súper gruesa, esos son signos clínicos, que yo veo, de una masculinización, en la chica, y los bioquímicos, pues igual, de las analíticas, de sangre, de orina, o de otros tipos, de fluidos, o varios poliquísticos, a una ecografía, tengo que ir a que me saquen, un eco de los ovarios, para poder ver, si hay o no quistes, se tiene que excluir, de otras enfermedades, que presenten lo mismo, porque repito, hay muchas enfermedades, que le pueden dar a la mujer, androgenización, y que le pueden dar, problemas de ovulación, lo más seguro, es que sea SOP, pero hay otras, hay otras enfermedades también, dependiendo, que es lo que yo presento, fíjate, hay varios tipos de SOP, no todos los SOPs, son iguales, no todos son iguales, los únicos SOPs, que van a perjudicar, a la mujer deportista, o a la mujer, digamos, en su desarrollo físico, en su composición corporal, son del subfenotipo A, al C, es decir, son los que presentan, hiperandrogenismo, el hiperandrogenismo, es la parte del SOP, que realmente, nos está molestando, la oligovulación, y los quistes, en los ovarios, pueden estar presentes, sin necesariamente, generar alteraciones hormonales, en otros sistemas, pero cuando la mujer, tiene esto, y aparte, tiene hiperandrogenismo, tiene virilización, en el cuerpo, bueno, que es muy común, que sí o sí, vaya a estar teniendo, ciertos problemas, de composición corporal, y aquí te digo algo, si yo quisiera decirte, que es bien fácil, diagnosticar el SOP, o algo así, créeme que hasta yo, me sentiría mal, ¿por qué? porque los organismos, más grandes a nivel mundial, créeme que hasta ellos, se pelean, pero a muerte, tan siquiera, por darle una definición, al SOP, hay ciertos institutos, como el NIC, que es el Instituto Nacional, de Salud, que es, que define al SOP, como hipertensión arterial, y anovulación crónica, no toma en cuenta, el hiperandrogenismo, está la asociación, de médicos ginecóx, que toma en cuenta, la hipertensión, perdón, el hiperandrogenismo, la disfunción ovulatoria, sea una ovulación crónica, y, o, ovarios poliquísticos, y Rotterdam, que es el que más utilizamos, a nivel mundial, que es el que te acabo de explicar, hace un momento, este de aquí atrasito, pero la forma de diagnosticarlo, es difícil, es difícil, pero sí, mujer que tenga, hiperandrogenización, suele ser, signo de SOP, aún así, tiene que estar, diagnosticado, de preferencia, vale, el diagnóstico, una vez tenemos las sospechas, si tu médico es bueno, el diagnóstico es rápido, dentro de lo que cabe, síntomas más comunes, trastornos menstruales, ausencia o irregularidades, obesidad central, esta obesidad en forma de manzana, o en forma andrógena, masculina, que a veces vemos, hirsutismo, crecimiento de vello, con patrones masculinos, esto aquí le voy a poner un asterisco, vas a ver por qué, alopecia androgénica, que yo me comience a quedar sin cabello, en estas zonas, en las que me falta cabello, vale, ahí es donde, esa es la alopecia androgénica, acantosis nigricansa, es esta línea oscura, que puede aparecer en cuello, en axila, en entrepierna, en todas las, los pliegues cutáneos, en la rodilla, inclusive atrás, en el codo, es normalmente signo, de resistencia a la insulina, más allá de exclusivo del SOP, todos estos síntomas, van a contribuir a la infertilidad, y al aumento del riesgo, de abortos espontáneos, problemas de salud mental, reducción del cuero cabelludo, y quistes en los ovarios, es decir, si yo no trato, de manera oportuna, médica, clínica, en entrenamiento, y en nutrición, a una mujer con SOP, entre más tiempo pase, sin diagnosticar, o sin tomar medidas, más graves van a ser los problemas, ahora, ojo aquí, porque quienes vivimos en Latinoamérica, es completamente normal, bueno, más normal que en otras partes del mundo, que nos encontremos a una chica, como tú ves aquí, esto no es, necesariamente, hiperandrogenismo, hay mujeres, que simplemente, por la ascendencia étnica, que tenemos, bueno, pues es normal, es común, que haya mujeres, que tengan, a lo mejor, este crecimiento, de las patillas anormal, que tengan, de repente, vellitos en el antebrazo, eso no necesariamente, es hiperandrogenismo, puede ser, pero no necesariamente, lo es, en poblaciones, étnicas de Latinoamérica, en este caso, es hasta cierto punto común, tiene que haber, por eso, los otros síntomas también, o ya directamente, si yo soy una mujer, y tengo pelo en el pecho, tengo pelo en la espalda, tengo vello, de manera muy, muy brusca, en el abdomen, en las piernas, bueno, ok, eso sí, ya se considera, como tal, el hirsutismo, o se me cierra, ya como tal, la barba de candado, bueno, pues sí, sí, sí es hirsutismo, pero fuera de eso, estos síntomas, que ves aquí, pueden ser normales, pueden ser normales, por la ascendencia étnica, que pueda tener la chica, vale, entonces, nos quedamos, con que este, este SOP, es principalmente, a ver, es principalmente genético, vale, principalmente genético, si tiene muchísimo, ojo, muchísimo, que ver, el estilo de vida, pero es principalmente genético, la resistencia, a la insulina, y los andrógenos elevados, es lo que más me importa, y estos son síntomas, que con el puro ejercicio, y dieta, ya se pueden ir controlando, en casos más graves, del SOP, cuál crees que es el tratamiento, métodos anticonceptivos, en este caso, con estrógenos, o, y con progesterones, son métodos anticonceptivos, normalmente, el tratamiento, para el síndrome de ibario poliquístico, de la mano, siempre, ojo, con dieta y ejercicio, vale, siempre van los dos de la mano, los métodos, que se pueden utilizar, para un manejo adecuado, del hiperandrogenismo, es, inhibir estereogénesis, ovárica, suprarrenal, aumentar concentraciones, de globulinas ligadoras, de hormonas sexuales, todo esto, ya es tratamiento médico, pero todo esto, es lo que termina, ocasionando, este medicamento, de aquí, ojo, no es para que nos lo tomemos, nada más porque sí, este es el anticonceptivo oral, más usado normalmente, y es el más usado, tanto a nivel, recreativo, digamos, a nivel simplemente, de anticoncepción, como a nivel de tratamiento, de las fallas hormonales, sobre todo, hiperandrogenismos, muy marcados, sin relación étnica, sin relación, de la raza, de la mujer, este es un ejemplo, un esquemita rápido, de cómo se debería de ver, el desarrollo de vello, corporal, o de acné, en distintas zonas, si yo tengo una chica, que tiene acné, en glúteos, que tiene acné, en espalda, que tiene acné, en entrepiernas, que tiene acné, en brazos, o que tiene un crecimiento, de vello facial, en la comisura labial superior, bueno aquí arribita, si tengo una chica, con crecimiento, de vello facial, aquí en el mentón, en la barba, si tiene crecimiento, de vello facial, en el pecho, en el abdomen, o un crecimiento exagerado, a nivel púbico, y de abdomen bajo, y basándome, en esta tablita, nada más, si tiene, una suma digamos, mayores a, déjenme ver, mayores a cuatro, en este caso, bueno de forma, localizado, de forma total, puede llegar a darme, un diagnóstico, hasta cierto punto, confiable, de hiperandrogenismo, vale, y fíjense aquí, esto a pesar de que vaya, a parecer complicado, esto es de un minutito, y ya me pongo a leer preguntas, análisis clínicos, no te voy a enseñar, a leerlos, ¿por qué? porque soy malo, no, porque me tomo, muchas, 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 muchas horas, vale, no es que seamos malos, pero si te voy a dar, la pauta básica, para que sepas interpretarlos, de la manera más sencilla posible, primero, tres análisis, que nos deberíamos de hacer, de manera constante, y más en mujeres, tres, el primero, perfil lipídico, que ves aquí, el perfil de las grasas, que hay en sangre, que es lo único, que yo tengo, que estar buscando, antes de ir a una consulta médica, que todo esté, en lo que el laboratorio, considera óptimo, eso es lo único, que voy a estar buscando, de manera sencilla, los valores, del perfil hormonal, en la mujer, igual, yo voy a buscar, que estén en valores óptimos, o en el rango, de valores óptimos, sin embargo, aquí, cuando ustedes vayan, a ver un perfil hormonal femenino, se van a dar cuenta, que a lo mejor les dice, FSH, y les marca, cinco, este, cinco márgenes, de valores normales, ¿por qué? porque depende, del día del ciclo, en el que se encontró, la mujer, en la fase del ciclo, en la que se encontró, la mujer, eso normalmente, también me lo determina, la máquina de análisis, si no, lo único, que tengo que buscar, es que todas las hormonas, estén en un rango normal, dentro de la misma fase, eso, repito, te lo indica, muy fácilmente, la hojita del análisis, la hojita del análisis, realmente, a nivel sencillo, es fácil de leer, nada más, la leo completa, FSH me dice, ah, mira, si estás en la fase ovulatoria, temprana, es de tanto a tanto, en la fase ovulatoria, tardía, es de tanto a tanto, en la ovulación, de tanto a tanto, en la fase lútea, temprana, tanto a tanto, fase lútea, tardía, tanto a tanto, lo único, que voy a buscar, es que mis cinco valores hormonales, estén dentro del rango, de la misma sección, si mi FSH, está en el rango normal, de la fase ovulatoria, tardía, pues también tiene que estar la LH, también el estradiol, también la prolactina, también todo, si me llega a pasar, que me encuentro una chica, que tiene de repente, un rango fuera, de lo que están los demás, bueno, pues eso sí requiere, ya de una interpretación, un poquito mayor, una interpretación médica sencilla, vale, si alguien tiene la duda, bueno, pues aquí está un poquito más explicado, el tema de qué es la FSH, qué puede significar, tiene más que ver, con el tema de la fertilidad, en este caso, la LH, es donde tiene más que ver, con la capacidad de ovular, y con la capacidad, de producir hormonas, la TSH, puede medirme, la cantidad de hormona tiroidea, que yo tengo libre en sangre, la estabilidad metabólica, el estradiol, pues es como tal mi estrógeno, ya lo habíamos hablado, la progesterona, puede llegar a detectarme, si estoy embarazada, de hecho esta es la prueba de embarazo, la prueba de progesterona, y una hormona un poquito curiosa, la prolactina solamente cuando hay embarazo, cuando hay estrés elevadísimo, y la AMH, o hormona antimuleriana, que es la que me ayuda a saber la reserva huarica de la mujer, es decir, si te sacas un estudio, un perfil hormonal, y vemos tu AMH, nos damos una idea bastante precisa, de cuántos ciclos, cuántos periodos te faltan, para que termines tu reserva huarica, y ya no seas fértil, digamos, podemos decir, ah mira pues, más o menos te faltan unos 100 periodos, como 8 años, más o menos, 8 y 22 meses, para eso me sirve la AMH, esa si no tiene un valor clínico diferente, más allá de esto, otras hormonas, que ya no salen como tal, a veces en el perfil hormonal, pero que también pueden ser de interés, las trillodotironinas, y tetrallodotironinas, o hormonas tiroideas, las T3 y T4, tienen que estar en rango normal, si están muy bajas, seguramente ese hipotiroidismo, requiere tratamiento médico, y no vas a tener ningún problema, como por ahí nos comentaba Jessica, quiero recordar, y este, si es hipertiroidismo, pues igual no va a haber ningún problema, testosterona total, ver que no esté muy elevado, si está muy elevado, y aparte hay hiperandrogenismo en la mujer, seguramente sea SOP, y también requiere tratamiento, nada más la mando al médico, que le den su tratamiento, y ya puede entrenar casi como una chica normal, una chica cualquiera.